Gracias, colegas, colegas funcionarios, señores trabajadores administrativos, tengan ustedes muy buenas noches. Para la autoridad universitaria es satisfactorio tener este nivel de capacitaciones y debe ser continuo. Bueno, felicitamos a la unidad de talento y a cada uno de ustedes que hacen el sacrificio de participar en estos cursos, restando tal vez el tiempo que uno debería de estar con la familia, los hijos, etc. Pero, sin embargo, apostamos por nuestra universidad, porque esta capacitación es en beneficio de nuestra institución, en beneficio de nuestra universidad. Eso hace que nosotros tengamos que dar el punto meritorio a cada uno de ustedes, colegas presentes en esta sala y agradecer muy profundamente al docente Bruce Lozano, que va a estar a cargo de esta capacitación, de este curso de especialización, preparación para la certificación OSCE, muy importante para nosotros y esto, como decía hace poco, va a ser de mucha satisfacción para nuestra universidad. Agradezco la gentileza de la invitación y doy por inaugurado el curso, esperando que al culminar cada uno de los que estamos presentes, compañeros y colegas, tengamos la satisfacción de haber logrado un objetivo más en nuestra vida personal y la satisfacción de contribuir de lo aprendido en nuestra universidad. Muchas gracias. Es importante señalar que las oficinas de logística de las instituciones del Estado deben contar con personal que posean certificación del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Es así que el presente curso proporcionará a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para potenciar las habilidades para afrontar el proceso de certificación ante el OSCE, el cual se desarrollará en 10 sesiones cada una de dos horas y media. Seguidamente daremos inicio al curso especializado preparación para la certificación OSCE a cargo del economista Bruce Manuel Osano Puente de la Vega, especialista en contrataciones del Estado, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión pública, proyectos de inversión pública, contrataciones con el Estado, sistema integrado de administración financiera del sector público y sistema de gestión administrativa. Desempeñó funciones como especialista en contrataciones en distintos municipios locales, especialista logístico en el Ministerio de Cultura, coordinador administrativo en la Superintendencia Nacional de Migraciones, especialista de contrataciones en el Ejército peruano, asesor de empresas en materia de contrataciones del Estado. ¿Qué es lo que nos queda? Gracias. 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 Bueno, como decía, es importante señalar que las oficinas de la oficina de las instituciones del Estado no deben contar con el personal que posean certificación del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Es así que el presente curso proporcionará a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para potenciar las habilidades para afrontar el proceso de certificación ante el OSCE, el cual se desarrollará en 10 sesiones cada una de dos horas y media. Seguidamente, daremos inicio al curso especializado preparación para certificación OSCE a cargo del economista Bruce Manuel Lozano Puente de la Vega, especialista en contrataciones del Estado, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión pública, proyectos de inversión pública, contrataciones con el Estado, sistema integrado de administración financiera del sector público y sistema de gestión administrativa, SIGA. Desempeñó funciones como especialista en contrataciones en distintos municipios locales, especialista logístico en el Ministerio de Cultura, coordinador administrativo en la Superintendencia Nacional de Migraciones, especialista de contrataciones en el ejército peruano, asesor de empresas en materia de contrataciones del Estado, actualmente se desempeña como consultor y expositor en temas gubernamentales. Invito al economista Manuel Lozano Puente de la Vega a iniciar con su exposición. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todos y todas los participantes. De primera mano, primero saludar al rector, al doctor Eleazar Crucinta, quien por cierto fue mi docente hace muchos años en la universidad. Saludar a la licenciada Miriam Ciancas y a todos los participantes presentes en este proceso de capacitación que vamos a iniciar el día de hoy. Quienes hablan, soy el economista Bruce Lozano Puente de la Vega, soy Antoniano de profesión economista. Tengo 10 años de experiencia profesional en diversas entidades públicas, ya sea del nivel de gobierno nacional, local y regional, donde hemos podido compartir algunas experiencias, ya sea en materia de contrataciones del Estado, presupuesto público, así como es la gestión logística en las entidades públicas. Entonces, en ese entender, vamos a proceder a iniciar, a inaugurar este curso importante para la gestión logística de todo servidor público y voy a proceder a compartir la presentación del material a utilizar el día de hoy. Muy bien, vamos a explicarles la mecánica de esta capacitación que va a ser básicamente una capacitación donde yo voy a exponer primero este proceso de capacitación y cómo es que se debe realizar este proceso de la certificación OCE, que es un instrumento, una herramienta necesaria para que todo servidor público que labore en el área de logística o abastecimiento de una entidad pública pueda desenvolver funciones en los diversos puestos que contiene esta área importante dentro de la gestión logística dentro de la gestión logística dentro de una entidad pública. Estamos hablando de lo que es la certificación por niveles del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Entiendo que en la presente capacitación los participantes que están presentes aquí son muchos participantes quienes actualmente laboran en diversas oficinas y definitivamente en la oficina de logística de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco. Entonces vamos a iniciar la sesión y bajo la misma mecánica que vamos a proceder a realizar en todas las sesiones, cualquier consulta o pregunta que tenga algún participante sobre algún tema o acápite que vamos a tratar, lo pueden realizar activando vuestro micrófono, pidiendo la mano, la oportunidad o también algunas personas que les dificulta el micrófono también pueden hacer su pregunta mediante la plataforma del chat que se encuentra en la parte inferior de vuestra plataforma. En ese entender vamos a proceder a iniciar la sesión y recuerden ustedes que pueden interactuar en cualquier momento porque esta clase implica que también ustedes puedan compartir la casuística, las experiencias que tienen ustedes en el día a día como gestores logísticos dentro de una entidad pública. Bien, vamos a empezar a hablar de lo que es la certificación por niveles, de qué se trata, cuál es la normativa que regula y de quién es responsabilidad velar para que los servidores públicos que trabajan dentro del área de logística o abastecimiento estén certificados o tengan que estar certificados para poder cumplir funciones y eso se trata de hablar de la certificación por niveles. El procedimiento de la certificación por niveles ha cambiado a lo largo de los últimos años y es importante en este aspecto precisar que con la entrada en vigencia de la actual ley de contrataciones, la ley treinta doscientos veinticinco que entró en vigencia desde el nueve de enero del año dos mil dieciséis, el proceso de certificación por niveles dio un giro, un cambio muy importante, ya que hasta finales del año dos mil quince, los exámenes de certificación OCE se brindaban de manera virtual, ¿no? Ante la plataforma que habilitaba el OCE. Hoy en día los exámenes para rendir dentro de la certificación OCE se dan dentro de una supervisión presencial que tienen que hacer los especialistas del OCE. Por eso es muy importante que ustedes sepan que a partir del año dos mil dieciséis, los exámenes de certificación son presenciales y se dan dentro de las instalaciones del OCE en los diferentes departamentos y se entiende que bajo la ubicación geográfica de la universidad, ustedes, los servidores públicos que deseen dar el examen, tienen que dar el examen dentro de las oficinas del OCE en el Cusco, ¿no? En la oficina de Magisterio Segunda Etapa. Es muy importante también mencionarles que este procedimiento de certificación por niveles está enmarcado en una serie de compromisos que ha asumido el país, ¿no? Ante diversos organismos internacionales con el objetivo de transparentar el quehacer logístico en las entidades públicas. Y ya que es un aspecto muy importante para todas las entidades públicas conocer, saber que la gestión logística se dé dentro de los márgenes y parámetros de transparencia e integridad pública y es que justamente el OCE, como una de las instituciones, como uno de los organismos públicos más importantes de nuestro país, ha ido mejorando y ha ido impulsando que se realice eso. Es por eso que ustedes se van a dar cuenta que de los once sistemas administrativos que tiene hoy en día el Estado, en el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento, es uno de los pocos sistemas donde se exige que cada servidor público que va a trabajar dentro de los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, tengan que estar certificados, tengan que acreditar un conocimiento mínimo respecto a las contrataciones del Estado. Entonces, en ese entender, vamos a proceder a explicar cómo es que se da este procedimiento de certificación por niveles. Primero hay que entender y hay que ir paso a paso explicando a qué se le llama certificación por niveles. La certificación por niveles es un proceso a través del cual el organismo supervisor, que es uno de las entidades, organismos que pertenece al Sistema Nacional de Abastecimiento, que es el encargado de manejar, elaborar una base de datos con todos los servidores públicos que se encuentren certificados. Es por eso que es responsabilidad del organismo supervisor de las contrataciones del Estado mantener, mantener, verificar y supervisar que todos los operadores logísticos, los servidores logísticos de todas las entidades públicas estén certificados y tengan una certificación vigente. Entonces, en ese entender, vamos a proceder a explicar a qué se refiere esta certificación por niveles. La certificación por niveles es un proceso a través del cual el organismo supervisor de las contrataciones del Estado debe corroborar, verificar, mediante una evaluación presencial en diversas competencias, que el profesional o técnico que labora o aspira a laborar en la oficina de logística o abastecimiento de una entidad pública, tenga la obligación de estar certificado, que es básicamente rendir el examen, aprobar el examen, adjuntar y cumplir los requisitos que solicita el OCE y finalmente el OCE evaluar, verificar y dar el visto bueno final que es determinando, que es reconociendo una certificación para lo cual se les remite un certificado físico a los correos electrónicos de todas las personas que logran esta certificación. Entonces, esta certificación por niveles va a ser un proceso donde el OCE va a corroborar que ustedes tengan una competencia mínima para poder trabajar dentro del área de logística. Definitivamente en este aspecto, el OCE no es que quiere que ustedes sean los más expertos o no es que quiere que ustedes conozcan de la A a la Z, tanto la ley como el reglamento de las contrataciones del Estado. Simplemente el OCE lo que desea es que ustedes tengan un criterio para tomar decisiones independientemente del puesto que asuman, desde el cotizador, desde la persona que elabora las órdenes de servicio, que elabora las órdenes de compra, desde el operador que manipula, en este caso que maneja, la plataforma de los catálogos electrónicos, desde el operador que opera la plataforma del CEASE, desde el jefe de logística, desde el operador que maneja el CIAF en la fase de compromiso dentro del área de logística, todo el personal que forma parte del área de logística está en la obligación de certificarse. Y es responsabilidad del jefe de la Oficina General de Administración o quien haga de sus veces dentro de la entidad verificar que todo el personal, todos los servidores que forman parte de esta área tengan una certificación vigente. Porque si bien es cierto, vamos a ver, que el hecho de contratar a una persona que no está certificada, que interviene en alguna de las fases de la contratación pública, sin embargo, no invalida sus actos o los documentos que redacta o su participación, pero sí es una observación para el jefe de la Oficina de Administración y para el titular de la entidad que no puedan verificar que todo el personal del área de logística tenga una certificación vigente. Ese es el objetivo de este curso, donde muchos de ustedes seguramente van a obtener la certificación por primera vez y seguramente muchos otros que ya tenían la certificación y de repente van a renovar, van a actualizar dicha certificación. Entonces, en eso consiste este proceso de certificación por niveles. Bien, dentro de este proceso de certificación por niveles existe una serie de competencias. Competencias que debe cumplir cada participante para poder demostrarle al 11 que tiene un conocimiento mínimo y que eso le va a permitir tomar decisiones, actuar adecuadamente cuando le toque trabajar en algún puesto del área de logística. Para ello, se evalúa competencias. ¿Y qué son las competencias? Las competencias van a ser áreas donde la subdirección de desarrollo de capacidades del OCE, que es una unidad orgánica que pertenece al OCE, que es la encargada de verificar las competencias que debe cumplir un servidor público para que pueda tener un desempeño idóneo y para que de esa manera pueda resolver los problemas cuando esta persona trabaje en alguna de las actividades, en alguno de los puestos dentro del área de logística. Eso le va a permitir tomar decisiones y afrontar retos relacionados a las compras públicas. Lo que implica en términos estrictos o en términos precisos que toda persona a la cual se va a medir que pueda cumplir con las competencias, al momento de poner en práctica sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, pueda generar resultados no solamente para la entidad, sino para la población en su conjunto. Porque ustedes no me van a dejar mentir, una entidad pública, por naturaleza, su finalidad pública, su finalidad agregada va a ser mejorar la vida, atender, prestar servicios a la población, a la gente, ¿no es así? En el caso particular de una institución pública, como es una universidad, definitivamente el objetivo será brindar servicios educativos a nivel de pregrado, posgrado, a una comunidad de estudiantes donde participan docentes, donde participan personal administrativo, donde participan funcionarios públicos y autoridades que definitivamente en forma interrelacionada, cuadriubadamente van a permitir que dicha entidad pública, como es una universidad, traslade un servicio, preste un servicio que permita mitigar, para solucionar los problemas de la población, de la gente en su conjunto. Las competencias que ha definido el OCE para evaluar dentro de este examen de certificación han sido definitivamente validadas a través de un estudio que se ha llevado a cabo, donde nosotros vamos a ver en las presentaciones siguientes cómo es que estas áreas o competencias deben ser cumplidas por cada postulante o por cada persona que va a dar la certificación. Muy bien. ¿Para qué se certifica a los profesionales y técnicos que trabajan en el órgano encargado de las contrataciones? Para mejorar y promover el desarrollo de capacidades, definitivamente, para mejorar capacidades de gestión al momento de realizar compras públicas, para promover la optimización de los servicios que prestan las entidades públicas y definitivamente que esto pueda trasladarse, que dependiendo la naturaleza de una entidad pública pueda prestar un servicio, pueda dotar de un producto en beneficio de la gente, de la población, y así pueda transparentar y hacer que la gestión logística dentro de la entidad se realice dentro de los márgenes esperados a través de los principios que dicta la ley de contrataciones y el reglamento, que son los principios de oportunidad, el principio de eficiencia, el principio de equidad, el principio de pluralidad de marcas, concurrencia de postores, el principio de cumplimiento de políticas sociales y medioambientales, entre otras. Entonces, vamos a tener que tener presente nosotros al momento de lograr la certificación que debemos tener un conocimiento mínimo que lo vamos a trasladar al momento de tomar decisiones y de desenvolver una función específica dentro del área de logística. A ver, algunos participantes que están desconectándose y tratando de conectarse de nuevo, por favor, les pediría que traten de tener una red más estable para que puedan tener una participación y no puedan perder la hilación de la explicación. Muy bien. ¿Quiénes desean certificarse? ¿No? O ¿quiénes deben certificarse? Que es la interrogante más precisa. Deben certificarse de manera obligatoria todos los profesionales y técnicos que van a trabajar dentro dentro de lo que se llama técnicamente el área de logística o abastecimiento o también conocido como el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, todo personal que labora en el órgano encargado de las contrataciones, también conocido como logística, también conocido como abastecimientos, está en la obligación de tener una certificación vigente y actualizada antes de desenvolver y tomar las decisiones dentro del área de logística. Esto va a permitir que dicha persona va a tener la condición para intervenir directamente en algunas de las fases de la contratación pública, independientemente del vínculo laboral o contractual que tenga con la entidad. ¿No? Definitivamente sabemos hoy en día que dentro de las entidades públicas existen diversos regímenes laborales a través de los cuales muchos profesionales y técnicos prestan sus servicios dentro de una entidad pública, independientemente si sea CAS o si sea del régimen de la actividad pública, el decreto legislativo 276 o si sea un personal de apoyo contratado bajo el régimen de lo que es locación de servicios, tengo la obligación de estar certificado y de mantener una certificación vigente durante el servicio que voy a prestar como técnico o como profesional. el personal que forma parte de las áreas usuarias vale decir cuando me refiero a áreas usuarias me estoy hablando de todas las áreas direcciones o subdirecciones de acuerdo a la naturaleza y al tipo de entidad que sea porque ustedes saben que de acuerdo a la realidad y al tipo de entidad en muchas entidades hablamos de gerencias o subgerencias en otras entidades hablamos de direcciones o subdirecciones y en otras entidades hablamos de áreas funcionales secciones oficinas etcétera entonces de acuerdo a la naturaleza de cada entidad las áreas unidades orgánicas u oficinas de cada entidad pública para poder cumplir sus funciones necesitan una serie de insumos papeles necesitan materiales de limpieza necesitan materiales de bioseguridad necesitan servicios necesitan un conjunto de insumos que va a permitir que estas oficinas puedan funcionar dentro del margen de la normalidad para lo cual se requiere que estas oficinas tengan las condiciones mínimas para trabajar para hacer una operatividad y para así puedan cumplir los objetivos que se trazan dentro de los planes operativos que se trabaja cada año para lo cual necesariamente va a requerir hacer requerimientos va a tener que hacer requerimientos pedidos de bienes y servicios para que esta oficina o esta área funcional pueda definitivamente cumplir sus funciones a ese hecho de que cada oficina o área funcional de la entidad haga requerimientos se le llama como el área usuaria el área usuaria de insumos el área usuaria que hace requerimientos de bienes servicios y en algunos casos obras entonces el área usuaria de la entidad es el que hace los requerimientos y la interrogante que nos que nos hacemos bajo esta presentación bajo esta diapositiva es están en la obligación el personal que trabaja dentro del área usuaria que hace los requerimientos que hace los términos de referencia o que hace las especificaciones técnicas está en la obligación de certificarse definitivamente que no el área usuaria o las o el personal administrativo que trabaja en las áreas usuarias no está en la obligación de certificarse pero sin embargo el hecho de que mantenga una certificación vigente y actualizada le da un paso adelante con respecto a los otros servidores porque al tener la certificación OCE va a permitir acreditar que él tiene un conocimiento mínimo sobre la gestión de las contrataciones del estado y eso le va a permitir de acuerdo a la situación donde se presente de repente integrar un comité de selección para seleccionar una empresa o un proveedor de acuerdo a una contratación de un bien o servicio que se requiere hacer o que requiera su área entonces de acuerdo a esas características esta persona que trabaja en el área de logística haciendo labores administrativas puede estar certificado y eso le va a permitir tener un valor ¿no? adicional dentro de las competencias que tienen ¿por qué es pertinente que las personas que trabajan dentro del área de logística tengan en este caso que tener la certificación OCE vigente ¿y por qué es pertinente que algunas personas que prestan labores administrativas dentro del área usuaria puedan tener en forma voluntaria la certificación OCE lo que les dará ese respaldo para poder prestar servicios de manera más óptima cumpliendo funciones y tomando decisiones en beneficio del área donde pertenece por eso dice que si una persona trabaja en el área usuaria y fue seleccionado para formar parte de un comité de selección para seleccionar una empresa dado una contratación en curso no está obligado a estar certificado pero el hecho que esté certificado garantiza que dentro de la participación dentro del comité esta persona este servidor público pueda tener una actuación adecuada una actuación en beneficio de la entidad en su conjunto el cumplimiento de la disposición de mantener la certificación para todo el personal que trabaja en el área de logística el jefe de la oficina general de administración dentro de la entidad o quien haga de sus veces de acuerdo a la institución donde están ustedes que entiendo en este caso es una universidad pública el jefe de esta oficina general de administración o quien haga de sus veces así como el titular de la entidad que hablando de una universidad hablamos que es el rector es responsable de verificar y supervisar que el personal encargado de las contrataciones dentro de su entidad mantenga una certificación vigente y actualizada ¿Cuáles son los niveles de certificación con los cuales hoy en día el OCE verifica clasifica categoriza a los distintos servidores públicos que trabajan dentro del área de logística hablamos básicamente de tres niveles hablamos del nivel básico del nivel intermedio y el nivel avanzado ahora creo que la pregunta cae de madura ¿Cuál es el rasgo y cuáles las características que debe cumplir cada servidor para ubicarse en una de estas categorías? justamente es lo que vamos a explicar bien para el nivel básico se requiere que cada participante postulante para la certificación OCE tenga en este caso una aprobación de un total de treinta preguntas sobre un consolidado de setenta y dos preguntas en términos resumidos la persona que aspira a lograr la certificación nivel básico debe responder afirmativamente treinta preguntas de un total de setenta y dos preguntas debe tener la condición de ser egresado de educación superior técnica o egresado de una carrera universitaria ojo que para el nivel básico no se exige que necesariamente la persona tenga un título ya sea técnico o profesional básicamente para el nivel básico se requiere que la persona por lo menos sea egresado de un instituto técnico o sea egresado en este caso de una carrera profesional sea egresado en este caso de una universidad tener tres años de experiencia general no que definitivamente los tres años de experiencia general se van a contabilizar a partir del documento con el cual ustedes postulan porque definitivamente si ustedes van a postular como bachilleres la experiencia en general se les va a contabilizar a partir de la fecha de emisión del bachillerato por otro lado si ustedes van a acreditar como documento académico un título profesional definitivamente la experiencia general se les va a contabilizar a partir de la fecha de emisión del título profesional entonces en ese entender hay que tratar de verificar bien nuestros documentos los documentos que va a preparar cada participante también es necesario tener un año de experiencia ya sea en logística pública o privada definitivamente en el caso de muchos de los servidores aquí presentes muchos seguramente tienen una experiencia superior a un año muchas personas de repente son nuevos en el tema y que definitivamente van a tener que verificar ya sea en ejercicios anuales anteriores si alguna vez han trabajado en el área de logística ya sea dentro de una entidad pública o ya sea dentro de una empresa privada donde han podido desempeñar funciones logísticas dentro de una entidad privada que eso también suma es importante que ustedes verifiquen que al momento de verificar este documento de experiencia técnica de experiencia en logística pública o privada ustedes verifiquen que dicha experiencia sea superior a 365 días ya que el sistema del OCE que maneja para este proceso de certificación que es el SICAM el sistema informático de certificación de acuerdo a niveles va a verificar y va a contabilizar la experiencia y en tanto ustedes presenten un certificado que diga del 3 de enero al 31 de diciembre cuando el sistema calcula y contabilice definitivamente desde el 3 de enero al 31 de diciembre no hay 365 días por lo cual les va a rechazar ¿no? les va a rechazar ese certificado por eso es muy importante que ustedes verifiquen que la experiencia que tengan y que tienen en logística pública o privada sea superior a 365 días para que el sistema no les pueda rechazar ya son consideraciones importantes que les damos básicamente con toda la experiencia que tenemos y que hemos venido dando asesoría y orientación a muchos participantes de los cursos que hemos llevado a cabo en los anteriores ejercicios anuales donde han tenido ese tipo de problemas eso con respecto al nivel básico ¿qué pasa respecto al nivel intermedio? para el nivel intermedio se solicita que el participante pueda aprobar 43 preguntas de manera afirmativa de un total de 72 de la misma manera para el nivel intermedio en este caso ya no se puede presentar o acreditar como documento académico una constancia de egresado para el nivel intermedio se solicita que los participantes o los postulantes acrediten como mínimo un bachillerato universitario o en este caso un título profesional ¿ya? y que es a partir de ese documento académico que ustedes inscriban al momento de solicitar la fecha y hora del examen de certificación es importante que a partir de que ese documento que ustedes suscriban va a contabilizarse la experiencia laboral general que para el nivel intermedio se requiere una experiencia general de 5 años y técnicamente se pide una experiencia de 2 años en logística pública ¿no? ya sea indistintamente en el área de logística en específico o también puede ser dentro de un área usuaria pero haciendo labores logísticas cuando un servidor público dentro del área usuaria hace labores logísticas cuando hace requerimientos cuando redacta especificaciones técnicas términos de referencia y cuando trabaja ligado ¿no? a las fases de la gestión logística recordemos que la gestión de las contrataciones del estado se divide en tres fases o etapas hablamos de lo que es las actuaciones preparatorias que inicia desde la programación hasta la aprobación del expediente y del órgano conductor de un procedimiento hablamos de la fase de selección que inicia desde ¿no? la definición del órgano conductor del procedimiento la redacción de las bases o reglas de juego de un procedimiento y culmina con la firma del contrato y hablamos de la fase de ejecución contractual que inicia con la firma o suscripción del contrato y culmina con el cumplimiento total de todas las obligaciones derivadas del contrato entonces vamos a ver que si la persona para el nivel intermedio debe acreditar dos años de experiencia laboral relacionada a la contratación pública y ojo que en ese punto no necesariamente debe ser solamente haber trabajado en logística o abastecimiento de una entidad pública sino también puede ser una experiencia que ustedes hayan trabajado dentro de otra oficina o unidad orgánica de la entidad pero haciendo labores logísticas haciendo requerimientos redactando términos de referencia redactando especificaciones técnicas o de repente en algunos casos siendo asistente administrativo de la ejecución de una obra pública que también suma porque el asistente administrativo de una obra pública que se ejecuta también hace requerimientos hace TDRs hace especificaciones técnicas y también se cuenta como experiencia esto con respecto al nivel intermedio dentro del nivel avanzado hablamos ya de unos requisitos un poco más exhaustivos requisitos un poco más complejos para este caso el postulante que desea alcanzar el nivel avanzado debe responder afirmativamente 58 preguntas de un total de 72 preguntas donde el margen de error que debe tener la persona que desee postular al nivel avanzado debe ser un margen de error mínimo donde no debe errar más de 10 preguntas de un total de 72 además de eso debe acreditar un documento académico como mínimo bachiller universitario o título profesional técnico o universitario también debe tener 7 años de experiencia laboral general que se contabilizará a partir del documento académico que presenten ustedes si es bachillerato la experiencia general se comienza a contabilizar a partir de la fecha de emisión de dicho bachillerato si presento título profesional o técnico la experiencia general se contabilizará a partir de la fecha de emisión del título profesional o técnico esa es una consideración que deben tener en cuenta tener cuatro años de experiencia laboral relacionado a la contratación pública donde es importante aclarar que no necesariamente tiene que ser experiencia en logística o abastecimiento puede ser experiencia que hayan tenido ustedes dentro de las áreas usuarias que hacen requerimientos pero siempre que se resalte dentro de la constancia o el certificado de trabajo que va a presentar el postulante se resalta que se encargaba de elaborar los términos de referencia especificaciones técnicas coordinar requerimientos entre otros muy bien estos son los requisitos las condiciones que se debe tener para cada nivel ya sea para el nivel básico intermedio y avanzado hasta esa parte hubiera alguna consulta o pregunta de algún participante en ese caso para poder responder para poder corregir de repente algunas dudas bien no habiendo consultas o preguntas procedemos a continuar las clases recuerden que para algunas personas que les imposibilita activar vuestro micrófono pueden hacer las preguntas mediante la plataforma del chat que se encuentra dentro de la lista de opciones útiles de la plataforma zoom donde ustedes ven un ícono de un mensaje de una nubecita donde en la parte inferior dice chat entonces activando eso ustedes pueden plantear escribir vuestra pregunta que yo siempre en forma seguida estoy haciendo lectura de todos los mensajes que van ingresando a esta plataforma del chat entonces de esa forma ustedes también pueden plantear vuestras consultas y preguntas un momentito ahí vienen ingresando algunas preguntas gracias gracias Gracias. Gracias. Muy bien, somos un total de 40 participantes. Muy bien, continuamos entonces. A ver, vamos a hacer lectura. Bien. Acá nos hacen algunas preguntas. Ruama, Aurora Berrío. Buenas noches, quisiera consultar si los años de experiencia que deben acreditar deben ser continuos. Bien, Aurora. Ahora, los años de experiencia que hay que acreditar pueden ser continuos o pueden ser alternados siempre que cumplan los criterios. En este caso, como les digo, que las fechas, la contabilización de días, si vamos a acreditar un año, deben tener trescientos sesenta y cinco días. Y si vamos a acreditar cuatro o siete años, deben tener trescientos sesenta y cinco días multiplicado por el número de años. Entonces, pueden ser discontinuos, pueden ser alternados, pero siempre cumpliendo el parámetro que solicita el OCE. Gracias. Laura Chalco nos hace una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. El personal. ¿Hace dos mil años? A ver. ¿Dos mil años o qué es? ¿Usted? Dos mil años. A ver si podríamos desactivar. Carlos, por favor, tu micro. Muy bien. La señora Laura Chalco nos pregunta que si el personal que gira órdenes de compra y servicios está obligado a que se certifique. Porque definitivamente, Laura, cualquier operador personal, ya sea personal profesional o sea personal técnico que labora en el área de logística, está obligado a certificarse y a mantener una certificación actualizada y vigente dentro del tiempo que va a desarrollar funciones. Ahora, puede ser en este caso que muchas otras personas no hayan tomado en cuenta ese aspecto y deseen regularizar inmediatamente esa condición. Si lo pueden hacer, no hay problema, pero tengan en cuenta que cuando existen las acciones de control institucional, control gubernamental a nivel de las de los órganos de control institucional o a nivel del. De la de la Contraloría General de la República se pueda, en este caso, observar ese aspecto y la observación definitiva definitivamente va a recaer sobre el titular de la entidad y el funcionario que se encargue de la Oficina General de Administración y Finanzas o la oficina que haga de sus veces. Entonces, es importante mantener esa certificación. También nos pregunta, a ver. Economista, una consulta. Sí, le escucho. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Gonzalo Acurio. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Adelante. El 30 de abril se ha publicado el proyecto de la nueva ley, de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? La nueva ley de contrataciones del Estado, como se diga, ¿no? Sí. Actualmente estamos con la 3225. Así es. Dentro de uno de los articulados de la nueva ley de contrataciones, en la primera disposición complementaria modificatoria, yo considero muy importante este tipo de capacitaciones. Y especialmente para el caso del personal que elabora en la unidad de logística de nuestra universidad e inclusive para los responsables de las áreas usuarias, por cuanto ellos muchas veces hay muchos docentes o especialistas que también participan en los comités de selección, ¿no? Pero en la primera disposición complementaria modificatoria de la nueva ley, del proyecto de la ley de contrataciones del Estado, señala que la nueva ley está apuntada a la profesionalización de actividades, entre comillas, compradores públicos, que así lo denomina la ley ahora, a la función del personal logística. E inclusive establece la recurrencia o recurrir a organismos internacionales de cooperación técnica u organismos multilaterales o universidades e instituciones académicas a cargos de la profesionalización para que sean debidamente seleccionados y cuenten con licenciatura de la SUNEDO, ¿no? Esto también me parece que es un aspecto muy importante, ¿no? Porque de esta forma sería que se estuviese reconociendo de forma mucho más efectiva y concreta la labor que realiza, la labor técnica que realiza el personal del sistema de abastecimiento de las entidades públicas, que hasta ahora es muy poco reconocida en todas las entidades públicas, ¿no? Pero lo que yo quería preguntarle es, ¿hasta dónde va a afectar? Consideramos, ¿no? De que, bueno, el proyecto de ley todavía tiene para unos meses, ¿no? Para que llegue a su aprobación, aún más aún con el cambio de gobierno que se va a efectuar a partir de julio. Pero consideramos que esto más o menos ya está encaminado este proyecto de ley, está actualmente en discusión y se irá a la nueva, al nuevo congreso, la discusión de este, de esta ley. Pero ¿hasta dónde va a afectar este proceso de certificación que debe establecer el organismo supervisor de contrataciones del Estado, no? Yo, yo, de repente, consideraríamos de que va a tener que reformularse todo este proceso posteriormente, ¿no? De repente, no, digo, yo no digo este año, ¿no? Sino en un plazo de un año o dos años, no sabemos todavía, ¿no? Cómo va a ir, se va a encaminar esta, la nueva ley de contrataciones del Estado. ¿Cuál podría ser su opinión que hiciéramos? Por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, Gonzalo, gracias por tu participación. Bien, efectivamente, lo que manifiestas es cierto, ¿no? Se tiene la prepublicación de un proyecto de ley para cambiar la normativa de contrataciones del Estado a la a la que se denomina con un nuevo término como la ley de la cadena de abastecimiento público. En ese entender, es importante manifestar de que con la última experiencia que tuvimos, con la última modificatoria de la ley, recordemos que hasta el ocho de enero del año dos mil dieciséis estuvo vigente el decreto legislativo diez diecisiete, ¿no? Que la antigua ley de contrataciones. Luego se dio el salto a el nueve de enero del año dos mil dieciséis para que entre en vigencia la nueva ley, la treinta doscientos veinticinco, y esas veces todavía con su reglamento, el primigenio, el decreto supremo trescientos cincuenta dos mil quince. En ese entender, es importante poderles explicar a ustedes cómo es que se da todo este proceso progresivo para dar el salto o el cambio a una nueva ley, que de acuerdo a la última experiencia que hemos tenido, en donde la última ley que se modificó, esta ley treinta doscientos veinticinco, por ejemplo, se promulgó recién en el mes de septiembre del año dos mil catorce y es casi dos años después en que entra en vigencia y en y es que el reglamento se había demorado en aprobar, acomodar, ¿no? De acuerdo a los cambios que establecía la ley. Por eso mismo, bajo la experiencia que tengo y que he sufrido, ¿no? Este cambio, esta migración de una ley a otra, es que definitivamente este proyecto de ley que seguramente va a pasar por las comisiones del Congreso y posteriormente, ¿no? En el pleno. No sé si sea este pleno del actual Congreso el que apruebe para mi para mi punto de vista, yo yo lo veo difícil que este pleno lo lo pueda revisar esta este proyecto de ley y yo creo que ya el próximo Congreso que juramente a partir del veintiocho de julio sea el que revise este proyecto de ley y posteriormente de repente lo apruebe. Sin embargo, yo veo que por lo menos en los próximos dos o tres años todavía esta ley en la cual estamos trabajando, en la cual estamos llevando a cabo los procedimientos, entre los cuales está enmarcado esta certificación por niveles, recién pueda entrar en vigencia. Mientras tanto, bajo la actual normativa de contrataciones, todavía tenemos que seguir cumpliendo los parámetros, los lineamientos establecidos y entre los cuales está la certificación por niveles. Bien, lo comentabas tú, Gonzalo, que efectivamente dentro de esta nueva de este nuevo proyecto de ley se pretende general, generar la profesionalización de los profesionales, ¿no? quienes laboran dentro del área de logística o abastecimiento de una entidad pública y esa profesionalización se va a lograr a partir de una evaluación de un seguimiento de las condiciones que deban tener los servidores públicos para trabajar en el área de logística. Entonces, uno de los cuales es la certificación que se que se que se tiene ahora en forma vigente, de repente ya con la nueva normativa de contrataciones que se apruebe dentro de los próximos dos o tres años, porque menos no creo que sea, de acuerdo a toda la experiencia que hemos visto de lo que ha ocurrido, entonces vamos a ver de que definitivamente la certificación por niveles se va a seguir manteniendo, ¿no? se va a seguir manteniendo aún con una nueva ley, de repente cambiarán algunos parámetros, algunos requisitos, eso ya lo veremos ya con cuando la ley esté ya aprobada y en pleno proceso de vigencia. se había hablado que dado algún momento, por ejemplo, el OCE, bajo el actual proceso de certificación, tenía la intención que, por ejemplo, para cumplir funciones como jefe o responsable del área de logística o abastecimiento de una entidad pública, que por lo menos tenga el nivel de certificación intermedio o avanzado, pero no llegó a aprobarse eso. recuerden que ustedes, yo les voy a compartir, no sé de repente si algunas personas ya lo han revisado, les voy a compartir la directiva actual de la certificación por niveles OCE, que entró en vigencia junto con el nuevo TUPA del OCE, en el mes de junio, a partir del 30 de junio del año 2020, ¿no? entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los parámetros y lineamientos específicos de este proceso de certificación por niveles. definitivamente, yo se los voy a compartir y ya adelanto que vamos a, que vamos a estructurar un aula virtual para el, para el contenido del curso, donde vamos a habilitar usuarios y contraseñas para cada participante, de acuerdo a la relación que nos van a otorgar dentro del área encargada de este, de este proceso de capacitación, donde vamos a poder crear usuarios y contraseñas para que ustedes accedan, no solamente al video y la grabación de cada clase, sino también al material complementario, entre lo cual va a estar las directivas, normativas, opiniones técnicas del OCE, documentos de orientación, entre otros, todo lo que les pueda sumar para que ustedes puedan tener una adecuada preparación, ¿ya? en ese entender, reconozco en forma muy importante la participación de Gonzalo, muy bien, vamos a revisar, todavía tenemos algunos mensajes con algunas preguntas, la idea es dar espacio a todos los participantes que deseen plasmar, hacer su participación. bien, acá tenemos la pregunta de, de Julián Valencia, buenas noches, existen muchas personas que empezaron a laborar antes de egresar de la universidad, claro, eso suele ocurrir, ¿qué pasa con la experiencia obtenida? muy bien, vamos a ver que de acuerdo a los parámetros establecidos, ya sea en la directiva, así como en los documentos de orientación que digita el OCE, para este proceso de certificación, vamos a verificar que dentro de la contabilización de experiencia, ya sea experiencia general, o ya sea experiencia específica, se considera que para hacer dicha contabilización, el postulante, la persona que desee certificarse, debe mencionar con qué documento académico desea hacer su postulación, ahora, si una persona desea hacer su postulación con su constancia de egresado de una carrera técnica o universitaria, y tiene experiencia a partir de esa constancia de egresado, se le va a contabilizar a partir de la fecha de emisión de su constancia de egresado, ahora, si ha habido personas que han trabajado antes de regresar, dicha experiencia no se va a contabilizar, ¿ya? Eso, eso, importante. Gloria nos pregunta, si una persona no cuenta, aún no cuenta con el tiempo de servicios, pero viene elaborando en logística para el caso de controles realizados por el órgano de control, ¿cómo debe sustentar la falta de certificación ese personal? Muy bien, Gloria, es importante de que antes de ingresar a laborar en el área de logística, es por eso mismo que el responsabilidad del área, no solamente del jefe del área, el jefe de logística o abastecimiento, sino también del jefe del, la oficina de administración, o que nada de sus veces, verificar que antes de ingresar un personal a la oficina de logística, tengo que verificar que esté certificado, y si no lo está, y me dice que cumplo con todas las condiciones para estar certificado, y voy a regularizar mi certificación, también es válido, siempre en cuando lo regularice inmediatamente, pero si vemos que hay algunas personas que no cumplen con esos parámetros, definitivamente, definitivamente, va a ser siempre un peligro de observación de parte de los órganos de control gubernamental, para que esa persona no cumpla con las condiciones mínimas. Entonces, lo que sí te recomendaría, Gloria, sería de que podamos revisar bien los documentos, no sé si de repente puedas realizar tu inscripción con tu bachillerato, para que tú puedas tener de repente el margen de experiencia general más amplio, o de repente puedas registrar con tu constancia de egresado, ya que muchas personas egresan un tiempo antes que el tiempo de la emisión del bachillerato. Entonces, ahí ganamos un poco de tiempo para experiencia general. Entonces, habría que revisar eso. Sin embargo, voy a yo a coordinar con la oficina, con la unidad de talento humano, para que podamos establecer algunos espacios de asesoría personalizada con cada participante, para poder orientarlos adecuadamente. Vamos a coordinar con la oficina cuál puede ser el mecanismo o la plataforma por la cual tratemos de estar en contacto continuo, ya, para que podamos darles una orientación individualizada, ya, por favor, entonces vamos a coordinarlo eso. Entonces, ahí de repente, Gloria, yo voy a dejar en la parte final mi número de WhatsApp y mi correo electrónico, donde inicialmente vamos a ir coordinando algunas cosas, e inicialmente voy a ir orientando a algunos participantes, del presente curso. Muy bien, creo que hemos cumplido con dar lectura a todos los mensajes, a las preguntas realizadas, y continuamos con la exposición. Valoro mucho la participación de las personas que han participado, porque es importante que ustedes puedan transmitir sus dudas o consultas, o de repente también acotar alguna idea o concepto que es importante para enriquecer la experiencia a nivel del conocimiento que vamos a adquirir a través de este curso. Muy bien, ¿cuál es el criterio para definir el grado de educación que deben tener los servidores que trabajan o aspiran o aspiran a trabajar en el área de logística o abastecimiento, al cual se llama también órgano encargado de las contrataciones? A ver un momento. A ver un momento. Gracias. 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 Perdóneme, economista. Sí, escucho, dígame. No quería dar una recomendación, por favor, a los participantes. Sí, sí. Quisiera que renombre, por favor, porque están con otros nombres, para poder tomar la asistencia. Por favor, quisiera que denombre en la sala, porque están tomando la asistencia y no se les puede ubicar con algunos que han puesto HP, otras por favor. Ya, muy bien, ya reitero la recomendación por favor a los participantes para que puedan poner su primer nombre y su primer apellido, por favor ya, para que los podamos identificar adecuadamente y que para que de esa manera podamos tomar el control de vuestra participación, ya, entonces por favor les pediría en estos minutos que puedan cambiar el nombre con el cual se están conectando, puedan poner su nombre y su primer apellido, básicamente, ¿no? Si es los dos apellidos, excelente, ¿no? Para que podamos identificarlo adecuadamente, por favor. Gracias. 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 Muy bien, ya creo que hemos esperado el tiempo prudente para que ustedes puedan cambiar vuestro nombre, ¿no? Adecuado para que se pueda contabilizar y registrar la asistencia. Muy bien, si han estado escribiendo sus nombres, justamente está bien, por favor, les pediría que puedan escribir su nombre y su primer apellido, pueden escribir su nombre completo dentro del mensaje del chat, ya que nosotros al terminar la grabación de la clase vamos a visualizar el texto de los mensajes y ahí vamos a encontrar el que ustedes han registrado vuestra participación. Entonces, por favor, reitero que a lo largo de lo que estoy exponiendo puedan registrar sus nombres completos dentro del chat para verificar vuestra asistencia adecuada. Muy bien, ahora vamos a tocar cuál es el criterio para la contabilización de la experiencia de acuerdo a lo establecido por los órganos rectores en materia de recursos humanos. Se menciona que el nivel académico está alineado a las políticas nacionales de contratación establecidas dentro de los lineamientos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, que es el órgano rector en materia de recursos humanos dentro de las entidades públicas. Y que a su vez basa sus labores en políticas de Estado suscritas de acuerdo al Acuerdo Nacional, ¿no? Las políticas priorizadas, las treinta y cinco políticas priorizadas dentro del Acuerdo Nacional y también dentro de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Es por ese motivo que la certificación por niveles deviene también de estrategias diseñadas. A ver si, por favor, las personas que no van a hacer preguntas o consultas, por favor, si podemos apagar nuestros micrófonos. Les agradezco. El nivel académico, como les repetía, está alineado a las políticas que establece el máximo ente rector en materia de recursos humanos que servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, y que a su vez, esta entidad pública basa sus funciones en políticas de Estado suscritas en el Acuerdo Nacional y así como la Política Nacional de Modernización del Estado. Es por ese motivo que la certificación por niveles deviene también en estrategias que están contenidas dentro del plan estratégico de contrataciones públicas que elabora el OCE y en recomendaciones formuladas por organismos internacionales como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, recorremos que esta importancia de mantener la certificación OCE vigente para los servidores, trabajadores del área de logística, también es un compromiso que firma nuestro país con organismos internacionales cooperantes con los cuales establece lazos comerciales, en los cuales obtiene préstamos, créditos para ejecutar programas, proyectos de envergadura nacional y regional. Entonces, vamos a ver que esta certificación por niveles también está enmarcado en compromisos internacionales. Vamos a dar algunos alcances importantes, por ejemplo, que si cuento con los requisitos del nivel avanzado, puedo pasar directamente a dicho nivel o es que tengo que pasar del básico al intermedio y del intermedio al avanzado. Definitivamente, la persona que antes de inscribirse y solicitar la fecha y hora del examen tiene que verificar dentro de los documentos que va a acreditar, que cuente con más de siete años de experiencia general, que tenga cuatro años de experiencia relacionado a la logística pública y que tenga la condición mínima de bachillerato o título profesional o técnico. Entonces, eso es lo que debo verificar y luego de haber verificado eso, inscribo, respondo como mínimo las cincuenta y ocho preguntas del total de setenta y dos y voy a obtener la condición de certificado nivel avanzado. ¿Cuál es el tiempo de permanencia en los niveles de certificación? Si la persona considera que se encuentra preparada para postular a un siguiente nivel, por ejemplo, muchas de las personas que estamos acá, vamos a dar el examen y vamos a certificarnos en el nivel básico de acuerdo a los requisitos que tenemos y vamos a trabajar este año. Y de repente parte del próximo año y eso me va a permitir obtener un requisito adicional o una experiencia adicional. Entonces, de repente yo puedo subir de nivel, del nivel básico al nivel intermedio o en algunos casos del nivel intermedio al nivel avanzado. Entonces, eso va a permitir de cómo ustedes preparen sus documentos antes del momento de hacer, en este caso, la inscripción para la fecha y hora. ¿Cuál es la vigencia de la, de la certificación? Bien, la, la certificación tiene una vigencia de dos años, desde el momento que ustedes lo ostentan. ¿Cuándo van a ostentar ustedes la certificación? A partir del momento en que se inscriban, rindan el examen, aprueben el número mínimo de preguntas y suban, acrediten sus documentos ante el sistema de certificaciones que se llama SICAM. Luego de lo cual el OCE se tomará un tiempo prudente que de acuerdo al texto único de procedimientos administrativos del OCE, el organismo supervisor tiene hasta 30 días para revisar vuestros documentos, pero en términos promedios, en un promedio de una semana o en algunos casos dos semanas, el OCE ya les está comunicando vía correo a ustedes que ha validado la información que ustedes han subido a la plataforma y han obtenido la certificación que se contabilizará de una fecha hasta los dos años próximos, ¿Ya? Eso es importante considerar. Muy bien, entonces llegamos a esta parte donde vamos a explicar cuáles son los pasos para rendir el examen supervisado. Recordemos que hasta el dos mil quince el examen era virtual. Es a partir del nueve de enero del año dos mil dieciséis que se implementa esta modalidad para que el examen era sea supervisado, quiere decir que ustedes se presenten físicamente ante las instalaciones del OCE y ahí ustedes puedan dar su examen en un equipo informático que puede ser una laptop o una computadora y esto puede ser verificado por un funcionario servidor del OCE quien va a verificar que definitivamente ustedes rindan su examen sin mediar ninguna ayuda o apoyo de ningún documento de una persona que se encuentre a vuestro al frente o a vuestro lado, ¿No? Entonces es importante considerar eso. Ahora había muchas voces y había una información que el OCE durante la pandemia manejaba la opción de volver a los exámenes virtuales, pero ¿Qué era lo que pasaba en los exámenes virtuales? Y seguramente algunos de ustedes alguna vez lo han visto de cerca. Era que muchas personas daban su usuario y contraseña para dar el examen a una persona que tenía experiencia y que tenía un conocimiento óptimo sobre el tema y esa persona era la que daba el examen y la que daba el examen y lo y obtenía el puntaje mínimo y se lograba la certificación, pero al momento que la persona específica que no había dado el examen y que había solicitado a otra persona externa para que se lo dé el examen, no llegaba, en ese caso al momento de desempeñar sus funciones, no llegaba a tomar decisiones adecuadas porque no tenía un conocimiento adecuado del que hacer de las contrataciones públicas. Es por eso que esa noticia que se manejaba dentro del OCE para restablecer los exámenes virtuales no se pudo llegar a buen término y es por eso que el examen de certificación se suspendió a partir del dieciséis de marzo del año dos mil veinte cuando se decretó el estado de emergencia nacional, ¿no? Por la pandemia de coronavirus. Entonces, a partir del dieciséis hasta el siete de julio del año dos mil veinte, veamos que han sido muchos meses, ¿no? Ha sido abril, mayo, junio, ¿no? Son más de tres meses que han estado suspendidos los exámenes, es que el OCE tomó la decisión de continuar con los exámenes supervisados. Enfocando que definitivamente todo postulante, toda persona que va a rendir su examen definitivamente tenga que cumplir con los parámetros, los protocolos de bioseguridad que es llevar, ¿no? Una mica facial al momento de dar el examen, de tener dos mascarillas y de presentarse en las condiciones establecidas de acuerdo al protocolo de bioseguridad aprobado por el OCE para este proceso de certificación, ¿ya? Es por eso que todavía se ha mantenido vigente, ¿no? Esta modalidad de examen supervisado presencial. Muy bien, para todas las personas que, que están dentro del curso y que seguramente yo en la parte final voy a compartir tanto mi WhatsApp como mi correo electrónico o mi número de celular para que puedan contactarme para poderlos orientar adecuadamente. vamos a dar orientación ya sea individualizada a muchos participantes para que puedan seguir el proceso adecuado para la certificación OCE. Lo primero ahorita que con este, con esta primera sesión que estamos iniciando, lo primero que requerimos es de que ustedes puedan hacer en este caso el pago correspondiente, ¿ya? Para lo cual yo considero importante que las personas que ya están y ya van a revisar sus documentos y van a verificar que sus documentos cuenten, ¿no? Con todos los requisitos que hemos explicado tanto para el nivel básico, intermedio y avanzado, reúnen, buscan, reúnan, busquen vuestros documentos, consolídenlo en un folder, en un documento donde lo pueden consolidar todo y a partir de eso que ustedes revisen, me van a contactar y seguramente en las posteriores clases también vamos a ir explicando y me van a mencionar a qué nivel esperan en este caso certificarse, si es para el nivel básico, para el nivel intermedio o avanzado o en algunos casos que de repente les está faltando el tiempo mínimo, ¿no? De de experiencia general o específica para poder orientarles que de repente ya no adjunten su bachillerato, de repente adjunten su constancia de egresado, cosa que les va a permitir tener un margen de experiencia mayor. Pues de acuerdo a eso vamos a ir orientando. Lo primero que se debe hacer y que la gran mayoría de participantes aquí presentes que trabajan en el área de logística es que necesitamos que ustedes puedan realizar el pago de la tasa. definitivamente el pago de la tasa es individualizado, ¿ya? Definitivamente, o sea, no es que la entidad va a hacer ese pago, el pago tiene que salir en este caso de la inscripción que tenga que pagar cada persona, cada trabajador, cada cada servidor público, ¿ya? Porque esta es una condición que debemos tener nosotros como profesionales o técnicos para laborar en el área de logística. Entonces, lo que se necesita es que ustedes hagan el pago de la tasa, que es una suma de 72 soles, lo pueden hacer en cualquier banco de crédito del Perú, ¿no? Indicando como concepto el pago de examen supervisado, también lo pueden hacer por medio de la plataforma Págalo.pe, ¿no? Del Banco de la Nación, donde también ustedes van a poder realizar el pago, eligiendo la opción examen de certificación OCE o examen supervisado OCE, en donde van a registrar vuestro número de DNI como documento de identificación para el examen, ¿ya? Entonces, lo pueden hacer como telecrédito, agente BSP o en la plataforma de Págalo.pe del Banco de la Nación. Luego del día en que ustedes realicen el pago de la tasa, al día siguiente o máximo en un lapso de 48 horas, se les va a habilitar la opción ya de solicitar la fecha y hora. Entonces, si muchas personas van a pagar mañana, que es miércoles, el día jueves máximo el viernes, se les va a habilitar la condición para que ustedes se inscriban y soliciten la fecha y hora de vuestro examen. Ahora, de acuerdo a la cantidad de horarios y a la orientación que he estado dando a muchos participantes de otros cursos que hemos organizado como empresa, hemos visto que las fechas para junio ya se han culminado y seguramente el OCE va a sacar fechas para para julio. Entonces, las fechas donde aspiremos a rendir el examen deben ser fechas entre la primera quincena de julio. Yo voy a estar comunicando permanentemente ello para que ustedes puedan tener, en este caso, la información más actualizada, pero lo que sí necesito es entre todas las personas que cumplen con los requisitos que he explicado y ya tienen ya el objetivo de certificarse, hagamos de una vez el pago entre mañana y pasado para poder en los días posteriores solicitar la fecha y hora del examen. Recuerden que el pago que realiza un postulante tiene un periodo de vigencia de tres meses, 90 días, y caso contrario, el pago venza su vigencia, se debe solicitar la devolución por medio de la plataforma de OCE. Bien, había muchas preguntas de algunos participantes, de algunas personas, referente a cuál es el monto de la tasa que se tiene que pagar para obtener la fecha y hora de examen. Es importante mencionarles que hasta antes del hasta antes del mes de mayo del año 2020 se manejaba una tasa que era 67 soles. ¿Ya? Con la entrada en vigencia del nuevo Tupa del OCE que entró en vigencia el 29 de mayo del año 2020 por medio del decreto supremo 106-2020 Economía y Finanzas, que es el que reconoció la vigencia de este nuevo Tupa, se estableció dentro del contenido del Tupa que la tasa para rendir el examen de supervisión subía 5 soles, de 67 soles a 72 soles, ¿no? Entonces, eso está enmarcado justamente con la entrada en vigencia del nuevo Tupa del OCE que se mantiene vigente desde el 29 de enero del año 2020. ¿Cuál es el costo para rendir el examen? Vuelvo a repetir, el examen, el costo de la tasa es 72 soles y dicha tasa será válido solamente para rendir el examen en una oportunidad. Vale decir que si algún participante por A o B no apruebe las 30 preguntas como mínimo para el nivel básico, pierde el pago que ha realizado, cosa que ya no va a tener otra opción para dar examen. Para lo cual tendrá que volver a pagar si es que desea una nueva oportunidad para rendir un nuevo examen. Por lo que cada intento tendrá que pagar dicho monto, dicha tasa. Bien, ¿qué fue lo que pasó sobre este proceso de certificación, este proceso de exámenes que organiza el OCE para la certificación durante la pandemia? Se restableció el examen a partir del 8 de julio del año 2020 y es que a partir del 16 de marzo del año 2020 hasta el 7 de julio los exámenes estuvieron suspendidos, ¿ya? Ninguna persona podía dar exámenes porque los exámenes eran supervisados y al ser supervisados la persona tenía que desplazarse a las oficinas del OCE y como estábamos en los primeros meses de esta sangrienta pandemia, no podíamos salir a la calle y definitivamente los exámenes estuvieron suspendidos. A partir de esa fecha del 8 de julio es que los exámenes se han estado manteniendo pero con fechas muy limitadas. Anteriormente el OCE mantenía diversos horarios para que los postulantes puedan dirigirse a rendir su examen. Durante la pandemia a partir del 8 de julio hasta casi el 31 de diciembre solo mantenieron un solo horario que fue el de 3 a 5, ¿no? Y ahora a partir de la segunda quincena del mes de junio se está manteniendo ya dos horarios, ¿no? Y es que se ha habilitado el horario de 9 a 11 y de 3 a 5. Entonces estamos viendo que ya el OCE a partir de que los índices de contagios están bajando del levemente ya está organizando mayores horarios porque hay muchos postulantes, muchas personas que desean obtener dicha certificación. Muy bien. Registrarse. El paso 2. El paso 1 era pagar, verificar la tasa en el Tupa del OCE y el paso 2 va a ser registrarse en el sistema para solicitar la fecha y hora. Para lo cual se debe ingresar al SICAN. Muchas preguntas, muchas personas me preguntan qué es el SICAN. El SICAN es un sistema informático de certificación de acuerdo a niveles, donde se tiene que seleccionar la opción solicitar usuario y clave, si es que somos usuarios por primera vez. Vale decir, si es que nos vamos a certificar por primera vez, tenemos que solicitar el usuario y la clave, que lo vamos a solicitar en la plataforma de SICAN. Para este, para este aspecto, lo que yo voy a hacer es elaborar un video instructivo, donde se les va a enseñar cuáles son los pasos correctos que deben seguir para solicitar su usuario clave y posteriormente para solicitar la fecha y hora de examen. Pues vamos a compartir videos cortos. Vamos a ver si podemos utilizar esta herramienta importante que se viene trabajando en muchas entidades, que es la plataforma del Telegram. Vamos a coordinar con la, con la área involucrada sobre este proceso de capacitación y vamos a coordinar si podemos abrir un grupo de Telegram, donde podamos compartir no solamente información relacionada a los exámenes, sino de repente algún material de apoyo y perfeccionamiento que les permita a ustedes tener una preparación acorde. Entonces, ahí seguramente también vamos a compartir los diversos videos instructivos para que ustedes puedan hacer una corriente, una correcta inscripción. Entonces, vamos a coordinar con el área involucrada para poder hacer estos videos instructivos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para, para solicitar la fecha y hora del examen, se necesita ingresar al sistema, al SICAM, donde primero, el primer paso que haremos será solicitar el usuario y clave, que es básicamente digitando nuestro DNI y validando nuestro DNI, que es donde el sistema va a validar nuestro DNI con la plataforma, con la base de datos de RENIE, donde inmediatamente al correo que inscribamos, nos va a llegar un usuario y clave provisional. Entonces, es importante que estemos revisando permanentemente la bandeja de entrada, ¿no? También correos no deseados o spam, para verificar que el mensaje que va a enviar el OCE con nuestra clave provisional, haya llegado y haya ingresado para nosotros ingresar a la plataforma. Con esta clave provisional, que definitivamente al ingresar por primera vez la vamos a cambiar, vamos a solicitar en este caso la fecha y hora del examen. Es importante considerar de que ustedes, al momento que registren un correo electrónico para interactuar sobre este proceso de certificación, sea un correo electrónico que lo puedan inscribir bien, por favor. Si el correo es enteramente en minúsculas, digítenlo tal como es. Si el correo es con números, con subguiones, con guiones o puntos, también digítenlo adecuadamente para que cuando registren un correo y de repente inscriban un correo no válido, de repente tengan el problema de no recibir las notificaciones. bien, el tercer paso es básicamente ir a la opción postulaciones, buscar el link donde dice postular al nivel y ahí es donde vamos a registrar los datos de nuestra preparación académica, nuestro DNI, dirección, números de contacto, correo electrónico, vamos a ingresar nuestros datos acerca de la carrera profesional o técnica, información relacionado a que si estamos trabajando, en qué área, en qué entidad, etcétera. Es un formulario de inscripción que vamos a ir llenando con nuestros datos personales. Es importante considerar que para llenar este formulario de los datos personales es que tengamos nuestros documentos físicos en la mano, nuestros certificados, constancias de trabajo, en este caso nuestro bachillerato, nuestro título técnico profesional, entre otras cosas. Por eso es muy importante que nosotros ya empecemos a reunir dicha información y lo estemos ya acopiando en un folder o en un archivador. Finalmente la opción será registrar y el sistema automáticamente les mostrará la confirmación y inmediatamente va a enviar un correo electrónico con la fecha y hora y el lugar donde ustedes van a tener que rendir su examen. Por efectos de la pandemia, definitivamente en ese mismo correo se les va a remitir algunas recomendaciones y protocolos que tienen que cumplir ustedes al momento de ir a rendir el examen. Muy bien, prepararse para el examen de certificación que es justamente la razón de ser de este curso que actualmente ustedes están asistiendo. Para prepararse es importante de que todos ustedes y cada uno en sí de acuerdo a la realidad en la que se encuentre tenga que asumir un compromiso de preparación, de asumir un tiempo y un espacio necesario para ir revisando información, analizando información que le va a permitir responder adecuadamente el mínimo de preguntas que desean en este caso acertar para obtener la certificación. En ese aspecto se cuenta que el examen tiene una duración de dos horas, ciento veinte minutos y está compuesto por un total de setenta y dos preguntas. Las competencias son las siguientes. Tenemos una primera competencia relacionado a gestión por resultados, integridad pública y planeamiento estratégico. Es por eso que esta primera competencia es es bien densa, no? Es bien densa y es donde viene un porcentaje mínimo de preguntas que son ocho preguntas, no? Entonces todo lo relacionado a gestión por resultados, integridad pública y planeamiento estratégico se va a resumir en ocho preguntas. Lo relacionado a actuaciones preparatorias se va a enfocar en veinticuatro preguntas. Lo relacionado a procedimientos de selección, fase de selección de proveedores se va a enfocar un total de dieciséis preguntas y lo relacionado a la ejecución contractual, no? El cumplimiento de contratos y las controversias a las cuales está sujeto a un contrato se va en este caso tener un total de veinticuatro preguntas, por lo cual hace un total de setenta y dos preguntas que esta es la estructura y la composición del examen de certificación que lo tienen que dar en un lapso de ciento veinte minutos, dos horas. Muy bien, asistir presencialmente al examen supervisado. Es importante que ustedes sepan que para asistir al examen de acuerdo a la fecha, hora y lugar asignado es que ustedes asistan con el tiempo de anticipación adecuado, con un mínimo de treinta preguntas antes de la fecha del examen, antes de la hora específica del examen, porque esto les cuento con mucha experiencia a muchos participantes que han ido al examen faltando cinco o en la misma hora de la hora establecida y me han llamado y me han dicho economista por favor de repente conozca a alguien dentro del OCE para que me puedan abrir la puerta y es que yo no puedo hacer eso, ¿no? Porque las las políticas, los parámetros de una entidad, de un organismo son pues parámetros rígidos y uno como por más que tenga algún colega, algún amigo que trabaje dentro de esa entidad no puede aprovechar ese aspecto, definitivamente, ¿no? Entonces ha habido muchas situaciones en donde no los he podido apoyar porque cuando se cierra la puerta a una hora establecida definitivamente ya no se puede hacer nada. Las reglas son las reglas. Entonces es importante acudir al examen con mucha anticipación, por lo menos con un treinta minutos de anticipación, portar nuestro documento de identificación, que en este caso será nuestro DNI, está prohibido portar celulares, cámaras, reproductores de sonido, o videograbadoras, así como papeles, folletos, o el compendio físico de la ley. Entonces es importante que ustedes tengan que llevar solamente su DNI y básicamente ahí les van a poner una computadora, una laptop, donde ustedes van a dar el examen de manera supervisada por un funcionario o servidor del OCE. Solo se permite el ingreso al aula de los postulantes que figuren dentro de la relación de acuerdo a las a los cronogramas que establece el OCE y si alguna persona pretende configurar una suplantación de identidad o plagio, este será retirado del examen y terminará su proceso de certificación pudiendo el OCE tomar las acciones legales que viera por conveniente. El paso seis es básicamente responder las preguntas, aprobar el examen de acuerdo a los parámetros y características establecidas para cada nivel. En el momento indicado por el órgano encargado, ¿no? O mejor dicho, por el encargado de de supervisar el examen, que es un funcionario del OCE, que está ahí presente, ya sea monitoreando, ¿no? Físicamente, caminando, sentado, como el método que aplique, la visita ocular o la la estrategia de de observación ocular, una vez que se termine el tiempo establecido para el examen, inmediatamente pedirá a los participantes que terminen, dejen el mouse, dejen el el teclado correspondiente y puedan retirarse del espacio. Por eso es muy importante que ustedes puedan medir sus tiempos al momento de rendir el examen, puedan manejar el tiempo del examen para que ustedes puedan tener una aprobación de manera más objetiva. Entonces, para el nivel básico, ustedes recuerden, tienen que responder 30 o más. Para el nivel intermedio, 43 preguntas a más. Para el nivel avanzado, 58 preguntas a más. De un total de 72. Inmediatamente que ustedes finalicen el examen, inmediatamente les procederá el sistema a emitir una ventana emergente donde estará figurando la nota que han obtenido, ¿no? Definitivamente de acuerdo a la cantidad de puntos obtenidos o preguntas acertadas, ustedes verificarán su nota y inmediatamente les llegará un mensaje de notificación a vuestro correo electrónico donde se les dice que tienen que adjuntar los documentos utilizados al momento de hacer la inscripción. Vale decir, vuestro documento académico, bachillerato, constancia de egresado, título, la experiencia general, la experiencia específica, ¿no? Lo cual será validado, será verificado por el OCE en un tiempo máximo de 30 días, pero definitivamente el OCE va a hacerlo en un tiempo menor. Por eso es justamente que después de que ustedes dan el examen, les llega vuestro correo en un máximo de una o dos semanas, ya la notificación de que el OCE ha validado vuestros documentos y ha procedido a reconocerlos como servidores certificados. Bueno, de acuerdo a la ubicación geográfica de cada servidor público, de cada participante, el lugar para rendir el examen será, en este caso, se entiende para todos las personas que trabajan dentro de la Universidad Nacional de San Antonio Valle de Cusco, se entiende que es en la oficina del OCE en la ciudad del Cusco, que está ubicado en la oficina de descentralizada del OCE Cusco, ubicado en la segunda etapa magisterio, ¿no? Entonces, el procedimiento actual establece que los exámenes son supervisados, son presenciales. Entonces, el postulante deberá personarse a la oficina en el lugar fecha y hora asignada de acuerdo al cronograma que se le ha otorgado. Ahora, es importante y seguramente algunos participantes ya han estado pretendiendo hacer la pregunta, ¿Cómo se asigna la fecha, hora y sede del examen? Básicamente, esto se va a asignar de acuerdo a la información que ustedes han ingresado al momento de llenar el formulario, por lo que si ustedes han ingresado como lugar de residencia, departamento, provincia, Cusco, distrito Huanchac, San Sebastián, Santiago, San Jerónimo, Zaya o Corca, indiferentemente de eso, se les va a asignar la como como lugar de examen la oficina del OCE ubicado en la ciudad del Cusco. La fecha y hora del examen están sujetas a disponibilidad de espacio de los ambientes establecidos para el objetivo de la certificación por niveles. Entonces, el OCE verifica cuándo va a tener pues más horarios dentro de un día para recibir postulantes. Entonces, eso está sujeto a la disponibilidad de espacios y de servidores que puedan supervisar el examen. De acuerdo a lo que hemos visto estos últimos días, estas últimas semanas, justamente lo que les comentaba era que para la segunda quincena de junio, para las personas que habían pagado y se habían inscrito en los primeros días de junio, existía fechas ya no solamente a las tres de la tarde, sino a las nueve de la mañana. Entonces, vamos a ver el cronograma de exámenes que actualiza permanentemente el OCE dentro de la plataforma, dentro de su página web, y vamos a verificar qué fechas se están manejando, y de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir alimentándoles la información. Muy bien. Alcances para el día del examen, básicamente el día del examen ustedes necesitan prepararse bien y producto de ello están asistiendo a este curso y que entiendo que lo deben aprovechar adecuadamente, no se podrá rendir el examen si no, si no se acuerdan ustedes vuestro usuario clave de acceso. Por eso es muy importante que al momento de hacer vuestra inscripción dentro de la plataforma del SICAM, del sistema de certificación por niveles, ustedes anoten bien vuestro usuario clave de acceso al SICAM, porque esa ese usuario y esa clave les va a servir a ustedes para rendir vuestro examen. No se puede solicitar algún material de apoyo para rendir el examen, ¿Ya? O sea, no se puede portar ni llevar ningún material de apoyo. Ustedes tienen que ir solamente con vuestro DNI y simplemente preparados para rendir el examen. ¿En qué consiste el examen? Bueno, el examen contiene un total de, es un cuestionario que contiene un total de 72 preguntas dividido en cuatro competencias o ejes, cuya dificultad está directamente relacionada al nivel de certificación al cual aspire un postulante. La cantidad de respuestas correctas se deberá obtener de ser iguales al mínimo exigido o superiores de acuerdo a las reglas de cada nivel. Para el nivel básico, repito, se pide 30 preguntas acertadas de un total de 72 para el nivel intermedio, 43 preguntas de un total de 72 y para el nivel avanzado, un total de 58 preguntas acertadas, un total de 72. Entonces, evaluemos esos aspectos adecuadamente. Muy bien. Competencias del examen de la certificación por niveles. ¿Ya? Las competencias definidas, ¿Quién? Ahora, dentro del OCE es un organismo público que como cualquier entidad pública está compuesto por una serie de subdirecciones, eh, direcciones, áreas funcionales, secciones, o la forma como se organice de acuerdo a su organigrama, ¿No? En este caso, el OCE como organismo público descentralizado, que se encarga de monitorear, monitorear el cumplimiento de la normativa de contrataciones, sectorialmente el OCE pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, pero es un organismo público autónomo dentro de su organización administrativa económica. Entonces, el OCE como entidad pública también está subdividido en diversas áreas o unidades orgánicas, una de las cuales es la subdirección de desarrollo de capacidades, que es la subdirección que se encarga de manejar, gestionar, ¿No? Supervisar y monitorear de que todo este proceso de certificación por niveles se dé dentro de los márgenes establecidos. Adicionalmente, esta subdirección de desarrollo de capacidades del OCE también se encarga de realizar seminarios, conferencias de capacitación para los distintos servidores públicos, ¿Ya? Ya más adelante seguramente yo voy a enseñarles a utilizar, por ejemplo, las herramientas que pone a la mano, al uso de los servidores públicos, esta subdirección de desarrollo de capacidades con los diversos cursos, cortos, conferencias o seminarios que organiza de manera permanente en la en las semanas y días de cada mes. Entonces, es importante que ustedes conozcan que quien monitorea todo este proceso de certificación y las capacitaciones que hace el OCE es la subdirección de desarrollo de capacidades. Ahora, dichas competencias, las cuatro competencias que hemos analizado un tiempo atrás, ya sea nivel de competencias de enfoque de gestión por resultados, actuaciones preparatorias, fase de selección o ejecución contractual, ¿No? De acuerdo a la cantidad de preguntas que se establezca para cada competencia, estas competencias responden a la necesidad de contar con profesionales, con técnicos que conozcan y que tengan una base sólida de conocimiento sobre la gestión de contrataciones del Estado, sino también conozcan temas relacionados a lo que es, por ejemplo, el planeamiento estratégico, temas relacionados a la integridad pública y el código de ética de la función pública, temas relacionados a las actuaciones preparatorias, a la fase de selección y a cómo es que se cumplen los contratos derivados de los procedimientos de selección, contratos de bienes, servicios y obras, y qué controversias puede generarse a partir de contratos que firmen las entidades públicas, en los cuales son totalmente dables que se se generen ciertas controversias por un lado del lado del proveedor, por un lado del lado de la entidad, ¿No? Entonces, el postor que adjudica la buena pro y firma un contrato se convierte en contratista. Al momento de suscribir y ejecutar un contrato, el proveedor se convierte en contratista y tanto la entidad como el contratista tienen que manejarse con equidad dentro del cumplimiento del contrato. Si es que existiera alguna controversia, algún desacuerdo por ambos frentes, eso tendrá que solucionarse dentro de los mecanismos establecidos, uno de los cuales es el arbitraje. De acuerdo a las últimas experiencias que hemos tenido de algunos alumnos participantes en los últimos exámenes, así como la información que hemos tenido, ¿No? De algunos otros participantes que normalmente van a rendir su examen, su examen de certificación y que forman parte de nuestros cursos, normalmente nos han avisado que la gran mayoría de preguntas que que se está interrogando dentro de este examen son referidos, por ejemplo, en lo que es ejecución contractual, se habla mucho de lo que es arbitrajes, ¿Ya? Tipos de arbitrajes, definición de un arbitraje, la cantidad de árbitros que debe existir de acuerdo a cada a cada casuística, hay bastante casuística que se está preguntando dentro de esta parte de ejecución contractual, y que seguramente en la parte final de este curso vamos a vamos a reforzar mucho ese tema para que ustedes puedan tener una buena cantidad de preguntas acertadas, ¿No? El objetivo es para las personas que recién están empezando, que nosotros como objetivo aspiramos que ustedes puedan responder de la mitad a más, ¿Ya? De un total de setenta y dos, de treinta y cinco a más en las personas que recién se están involucrando, y en las personas que tienen una base y que tienen un conocimiento ya sustentado con una experiencia en los últimos años, de repente puedan aspirar al nivel intermedio, o quizás en mejor de los casos, al nivel avanzado, siempre y cuando cumplan los requisitos. Bien, ¿Cuáles son las competencias del nivel básico? Eh, también dentro de, así como se les va a compartir la directiva de la certificación por niveles, la directiva vigente, también se les va a compartir el, el temario específico que, que, que ha publicado el OCE, ¿Ya? Hay un temario específico que publica el OCE dentro de su plataforma donde dice, ¿Qué temas te va a evaluar? ¿Ya? Y justamente esos temas que te pide el OCE para que sean evaluados dentro de ese examen de certificación, es lo que nosotros vamos a enfocar. Competencias del nivel básico, ¿Qué es lo que se quiere evaluar? ¿O qué es lo que el OCE pretende demostrar en que un participante pueda responder un conjunto de preguntas relacionados al nivel donde va a postular? Por ejemplo, si va a postular al nivel básico, se requiere que el participante conozca qué es la gestión por resultados, cuáles son los elementos o los ejes que forman parte de la gestión por resultados, recordemos que la gestión por resultados es un enfoque de gestión dentro de las entidades públicas, así como se requiere que el servidor público conozca cuál es el código de ética de la función pública, los principios, prohibiciones, lineamientos de la modernización de la gestión pública, que lo lleva a cabo la Secretaría de Gestión Pública que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. Explicar la planificación, programación, todo lo relacionado, por ejemplo, a la programación, planificación de las compras, el plan anual de contrataciones, el cuadro de necesidades, ¿No? Cómo es que se forma la cadena de abastecimiento público, a qué y cómo está relacionado la contratación pública con la gestión por resultados, la responsabilidad ética de el servidor público, cómo es que se conforma y se determina el órgano conductor de un procedimiento, que en muchos casos podrá ser un comité de selección integrado por tres titulares o tres suplentes, y que en otros casos podrá conducirlo directamente el área de logística a través de su jefe o responsable. Explicar el proceso de ejecución de un contrato, cuando el contrato queda consentido, ¿No? O cuando se da un consentimiento administrativamente firme, ¿No? Precisando los mecanismos que se tienen que cumplir. El planeamiento estratégico, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional que debemos manejarlo dentro de un lineamiento básico, planificación, programación, gestión de las actuaciones preparatorias, ¿No? Cuando se aprueba el expediente de contratación, ¿Quién aprueba el expediente de contratación? ¿En qué casos el titular de la entidad puede delegar esa facultad de aprobar el expediente de contratación a algún funcionario de la entidad? Gestión y ejecución de los procedimientos de selección, los métodos de contratación pública, el método especial de contratación pública, que son los catálogos electrónicos de acuerdo marco, ¿No? Los procedimientos de selección, ordinarios, los procedimientos mayores, menores, como hablamos las licitaciones y concursos públicos, hablamos de la comparación de precios, subasta inversa, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, ¿No? Para cierto tipo de bienes o servicios, ¿No? Hablamos de la gestión de la ejecución contractual orientada a la contratación de bienes y servicios, y esto se requiere que sea manejado por el postulante que apunta al nivel intermedio. Para el nivel avanzado ya se requiere tener un conocimiento un poco más objetivo, un conocimiento más detallado, ¿No? Sobre algunos temas donde abunde mucho el tema casuístico, por eso es que dentro del examen ustedes van a ver que muchas preguntas, así como hay preguntas, como yo les llamo, así como hay preguntas, como yo le llamo preguntas de rigor, donde te dicen cuántas fases de cuáles son las fases de la contratación pública, son tres, actuaciones preparatorias, fase de selección y ejecución contractual, es una pregunta de rigor que todo operador logístico debe conocer y debe saber, ¿No es cierto? O una pregunta relacionado a quién aprueba el expediente de contratación, titular de la entidad y en algunos casos puede delegar. Entonces, hay muchas preguntas de esas que son preguntas concretas, preguntas de rigor, pero en muchas otras preguntas vienen preguntas de casuísticas, donde el OCE pretende saber cuál es tu capacidad de respuesta a dar una solución frente a una problemática que se presente en un hipotético, en una hipotética entidad o en un hipotético procedimiento, por eso es que dentro de la pregunta se se plasma y se dice, ¿No? En la adjudicación simplificada, llevada, llevado a cabo en una universidad pública X, el comité de selección, uno de los integrantes del comité de selección no pudo presentarse al otorgamiento de la buena pro, por lo que el suplente tuvo que asumir dicha función. ¿En qué casos el suplente puede asumir una función de manera inmediata? ¿Y en qué casos el suplente tiene que esperar a que el argumento por el cual el titular se hace a un lado sea un argumento válido? Entonces, muchas de esas preguntas en forma de casuística van a estar estructuradas en en cada una de las competencias, para lo cual hay que tener más que todo una capacidad objetiva para poder diferenciar y tomar la decisión que no necesariamente también esté de acuerdo al criterio personal, profesional o técnico de una persona, sino que también que la capacidad de respuesta para responder una pregunta también tiene que estar enmarcada en la normativa de contrataciones. ¿Cuál es esa normativa? Es la ley, ¿No? La ley treinta doscientos veinticinco, así como el reglamento del decreto supremo tres cuarenta y cuatro dos mil dieciocho. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos esos aspectos. temario por competencia, ya esto definitivamente yo se lo voy a compartir dentro del de un formato PDF para que puedan revisar detenidamente los temas que van a venir dentro del del examen, ¿No? Temario por cada competencia. Antes de ingresar al temario por cada competencia, hasta esta parte, ¿Hay alguna consulta? Hay alguna pregunta? Gracias. 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 A ver, vamos a hacer lectura de algunos mensajes que han estado ingresando. Gracias. 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 A ver, tenemos algunas preguntas que han ingresado a nuestra plataforma. A ver. Si hubiera alguna consulta, pregunta. A ver, acá tenemos una pregunta que lo han escrito como mensaje privado. Bueno, puede ser, pero en lo posible, por favor, tratemos de hacer las preguntas para el común de los participantes. Gracias. 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 A ver, hay una pregunta que va relacionado a cuál es la cantidad de años de experiencia que se necesita para ser jefe del área de logística o abastecimiento. Entonces, en ese entender es importante aclararles de que como en un inicio se pretendía que para ser jefe del área de logística o abastecimiento se solicite por lo menos el nivel intermedio a más, pero esto no ha sido incluido dentro de la directiva de certificación. Por lo cual, por lo cual, en la actualidad, un profesional o técnico, básicamente, en este caso profesional, que sea, asuma una responsabilidad del área de logística o abastecimiento tiene que tener por lo menos la certificación básica. Ahora, puede haber, puede haber casos, situaciones en que algunas entidades públicas hayan incorporado dentro de sus documentos de gestión, dentro de los instrumentos de gestión institucional, hayan incorporado como un requisito dentro del reglamento de organizaciones y funciones, así como complementariamente en el manual de organización y funciones, hayan podido establecer un requisito. Todo que para ser jefe o responsable, gerente o el tipo de entidad que sea del área de logística o abastecimiento, tengamos que tener como mínimo la certificación de nivel intermedio avanzado. En la directiva en general, no habla de esa exigencia específica, pero sí a nivel de política institucional, algunas entidades pueden poner ese requisito, más que todo para el personal que va a ingresar a laborar como jefe en el área de logística o abastecimiento, ya entonces conseguiremos ese aspecto como algo importante. Bien, la competencia, vamos a analizar las competencias que definitivamente se lo voy a compartir dentro de un PDF, pero voy a hacer lectura de las partes más importantes de este documento de competencias exigidas por el OCE para el examen de certificación, entre las cuales se encuentra relacionar el plan estratégico de desarrollo nacional con los lineamientos de la modernización de la gestión pública, ¿no? Bien, lo principal que nosotros vamos a explicar para que ustedes conozcan de manera precisa y concreta es cuáles son los lineamientos de este enfoque de gestión por resultados y cómo estos lineamientos generan una modernización de la gestión pública, cuáles son los lineamientos de la gestión pública, cuáles son los ejes orientadores y cómo esto se articula dentro del planeamiento estratégico a nivel institucional. Entre otros, lo que se solicita es los métodos de contratación dentro de la gestión logística de la entidad, principios de la ley de contrataciones que también lo vamos a tocar, diseño de planificación, cómo se elabora, cómo se aprueba el cuadro de necesidades, descripción del expediente de contratación, organización del expediente de contratación, quién lo organiza, quién consolida y quién conduce la elaboración del expediente, quién aprueba, cómo se gestiona, en qué casos el expediente que está bajo la custodia del área de logística y en qué casos ese expediente va a ser prestado a un comité de selección que se constituya, mediante qué documento se va a formalizar el traslado de un expediente de contratación hacia un comité de selección, que definitivamente será con un cuaderno de cargos o con algún documento que se establezca dentro del ordenamiento institucional. ¿Cuáles son los documentos de procedimiento de selección? ¿Las bases para la licitación, adjudicación y concurso público? O, en este caso, para lo que es la selección de consultores individuales, se llamará expresión de interés a las reglas de juego del procedimiento. ¿Cómo y en qué consiste el plan anual de contrataciones? ¿Cómo se formula? ¿Cuáles son las características del comité de selección? ¿En qué casos existe un comité de selección? ¿Y en qué otros casos el órgano conductor será el área de logística o abastecimiento? ¿Quién gestiona la aprobación? ¿Quién recomienda la designación del comité de selección? ¿Quién gestiona la aprobación del comité de selección? La importancia del SEACE como un aplicativo informático para registrar todas las actuaciones vinculadas a la contratación pública. La diferencia del método de selección. Hablamos de, en líneas generales, que los métodos de selección son la licitación, concurso público, adjudicación simplificada, comparación de precios, subasta inversa electrónica, las contrataciones directas. Ojo, que hablo de las contrataciones directas como procedimiento, no las compras menores a 8 UITs. Hablamos del método especial de contratación, que son los catálogos electrónicos, de acuerdo a Margo, que vamos a hacer una mención importante. ¿En qué casos se debe determinar adecuadamente el tipo de procedimiento de selección? También, ¿en qué casos se debe ejecutar el procedimiento de selección dentro de las normas vigentes establecidas por el OCE? Y acá hago un alto para hacer una mención importante, que muchas veces ustedes saben que tanto una ley como un reglamento no son perfectos, o sea, no lo tiene todo. Siempre toda ley o todo reglamento genera algunos vacíos. Y en contratación pública, esos vacíos se van a llenar con las opiniones técnicas que va a emitir el OCE a través del Tribunal de Contrataciones del OCE, donde va a interpretar, donde va a llenar vacíos para que las entidades públicas se puedan guiar adecuadamente en los procedimientos de selección que lleven a cabo. Diferencia de la buena prueba, ¿no? Él se hace, y vinculado al procedimiento de selección, la situación y los efectos de un recurso de apelación, también conocido como impugnación, ante una decisión inadecuada de un comité o de un órgano de contrataciones. La instancia que resuelve una impugnación que muchas veces, de acuerdo al valor referencial o valor estimado, si es que el monto es hasta 50 uites, lo resolverá el titular de la entidad, y si es que el monto es mayor a 50 uites, lo resolverá, en este caso, el Tribunal de Contrataciones del OCE. Esa es una pregunta que, por ejemplo, siempre viene de rigor, ¿no? En qué casos, en qué casos y en qué situaciones, en una contratación pública menor a 50 uites, ¿quién será el órgano que resuelva un acto de impugnación? Que definitivamente, si es menor a 50 uites, será el titular de la entidad, y si es mayor a 50 uites, será el Tribunal de Contrataciones del OCE, ¿no? Esto en cuanto se dé y haya la presencia de un recurso de apelación presentado por un postor participante dentro de un procedimiento de selección que vea que se está vulnerando, ¿no? La equidad, la eficiencia de un procedimiento y que identifique medios probatorios para poder justificar su reclamo, para poder justificar su impugnación. La característica de la firma de un contrato, ¿qué se debe cumplir?, ¿qué documentos se adjunta para la firma del contrato? Hablamos del perfeccionamiento y suscripción del contrato, causales de modificación y causales de nulidad y resolución de contratos, que es lo que vamos a reforzar bastante, ya que hay muchas preguntas que vienen de ese aspecto. ¿En qué casos se da la nulidad de un contrato?, ¿quién otorga la conformidad y en qué plazo máximo debe otorgar la conformidad dentro de un servicio o dentro de un bien que adquiere una entidad pública? ¿Cómo es que se solucionan las controversias dentro del cumplimiento de un contrato o una controversia que se dé dentro de la fase de selección de proveedores? El incumplimiento de un contrato y la pérdida de la buena pro, ¿no? Entonces, esos son los temas más resaltantes que vamos a trabajar dentro de este curso y también es importante que todos los participantes aquí presentes, por favor, revisen la directiva que les voy a compartir, que es la directiva 02-2020 del OCE, Consejo Directivo, que es la directiva que establece la certificación de los profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados de las contrataciones de las entidades públicas, hablamos de las oficinas de logística o abastecimientos. a ver si hasta esta parte hubiera alguna consulta o pregunta ¿Cómo se solucionan las certificaciones de los profesionales y técnicas de los profesionales y técnicas de los profesionales y técnicas de los profesionales? ¿Cómo se solucionan las certificaciones de los profesionales y técnicas de los profesionales? Bien, a ver, continuamos entonces, ya, si, si tienen cualquier consulta o pregunta, no duden de hacerlo, por favor, utilizando vuestra, vuestro chat, no necesariamente de repente pueden activar vuestro micrófono, pueden escribir el mensaje, o sea, cualquier duda, pregunta que tenga, por favor, traten de trasladarlo, traten de compartirlo para que podamos ir mejorando algunas cosas. Bien, esta directiva, la directiva 02-2020, formaliza y da algunos cambios importantes referentes a este proceso de certificación OCE. Se formaliza la aprobación de la directiva 02-2020, certificación de los profesionales y técnicos que laboran en las oficinas de logística o abastecimiento. Esta directiva fue aprobada mediante la resolución 031-2020 del OCE, por el presidente ejecutivo del OCE, y esto fue promulgado el 16 de febrero del año 2020. Esta directiva contenía aspectos importantes sobre algunos cambios referentes al proceso de certificación, y es por eso que esta directiva está enmarcado en el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que el consejo directivo es el máximo órgano resolutivo dentro del organismo supervisado de las contrataciones del Estado. Quiere decir que dentro del OCE existe un consejo directivo que es el consejo que toma decisiones, aprobaciones de documentos, aprobaciones de resoluciones, entre otros dispositivos. Entonces, dichas decisiones van a ser, en este caso, refrendadas por la emisión, en este caso, de una resolución por parte del presidente ejecutivo, que en este caso es el presidente ejecutivo del OCE. Por lo cual, se formaliza el 16 de febrero del año 2020 la aprobación de la directiva de certificación por niveles OCE. Se publicó en el Diario Oficial del Peruano, y ojo que no entró en vigencia al día siguiente de su publicación, que debía ser el 17 de febrero del año 2020. Si no entró en vigencia, y dentro de las disposiciones finales de dicha directiva y de dicha resolución, establecía que esta directiva tenía que entrar en vigencia cuando entrara en vigencia el nuevo TUPA del OCE, que estaba en proceso de formulación dentro del año 2020. Es por eso que consideramos muy importante que, si bien es cierto, la directiva actual de la certificación OCE se promulgó, se publicó el 13 de febrero del año 2020, dentro de las disposiciones finales de dicha directiva y de dicha resolución que aprobó la directiva, se estableció que la directiva todavía no iba a entrar en vigencia inmediatamente, y que tenía que esperarse hasta el, en este caso, 29 de mayo del año 2020, que es el tiempo en donde salió recién el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OCE. Es por eso que en el artículo número 1, se establece que formalizar la aprobación de la directiva 02, certificación de profesionales y técnicos, que laboren en los órganos encargados de las contrataciones de las entidades públicas, la misma que en forma, la misma que en anexo forma parte integrante de la presente resolución, y regirá a partir de la vigencia del nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos, y justamente el nuevo TUPA entró en vigencia el 29 de mayo, por lo cual, esta directiva también entró en vigencia desde el 29 de mayo del 2020 hasta la actualidad. A ver, acá tenemos alguna pregunta. Bien, acá este Carlos Saldívar nos menciona si el costo de la tasa de certificación puede ser financiado por la institución. Bien, claro, en este caso es importante considerarles que el pago de la tasa se hace de manera individual, utilizando el DNI de cada postulante, es por ese motivo que la entidad no puede hacer un pago conjunto. De repente, lo que podría hacer utilizando un mecanismo alternativo y siempre con la venia del titular de la entidad, en este caso del rector y otras autoridades del nivel jerárquico superior, pueda tomarse de repente algunas alternativas, como por ejemplo generar, en este caso, un fondo por encargo para que ustedes lo puedan justificar de una manera u otra, pero en sí la certificación plenamente es un trámite individual que tiene que hacerlo cada participante con el número de su DNI. Sin embargo, eso no quiere decir de que de repente ustedes, si es que desean contar con el apoyo de vuestra entidad, puedan evaluar algunas otras alternativas por medio de las cuales se les pueda apoyar con el monto de dicha tasa. ¿Ya? Eso traten de evaluarlos de acuerdo a la realidad de vuestra entidad. Bien, el artículo 2 dice que se formaliza la derogación de la antigua directiva, la que estuvo vigente hasta el 28 de mayo, que era la directiva 02-2018, que ya no está en vigencia. ¿No? Y se dispone que dicha directiva entre en vigencia. Bien, ahí se establece cuál es la finalidad de la certificación por niveles. Entonces, la finalidad de la certificación por niveles es regular la certificación de los profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados de las contrataciones. ¿Ya? Que de esa manera, al estar certificado y al ostentar y al obtener la condición de certificado, pueda contribuir a garantizar que la gestión logística, que la gestión de las contrataciones dentro de mi entidad se den de manera eficiente y competente. ¿No? Y así se pueda generar una contratación pública que se logre en mejores condiciones de precio y calidad y que la contratación pública pueda dotar de los insumos necesarios a las unidades orgánicas de la entidad de manera oportuna. Si una entidad te dice que necesita insumos para el segundo trimestre, el área de logística tiene que procurar que esos insumos lleguen el segundo trimestre. O si una dirección o subdirección de la entidad te dice que necesita los insumos para el tercer trimestre, la oficina de logística tiene que procurar que esos insumos lleguen en los momentos oportunos. Y eso se va a lograr dentro de otros muchos otros factores con el factor de que el personal que elabora en el área de logística o abastecimiento esté certificado. ¿Cuál es el objetivo de la certificación por niveles? ¿No? El objetivo de la certificación por niveles es establecer criterios, procedimientos, pasos que se deben seguir para que un postulante, servidor público, profesional o técnico logre esa ansiada certificación, verificar, supervisar, cautelar el proceso de la certificación y eso está bajo responsabilidad de la subdirección de desarrollo de capacidades, promover la optimización de los servicios que prestan las entidades públicas a partir de las decisiones que puedan tomar servidores públicos que trabajan en el área de logística. Recuerden que el área de logística o abastecimiento dentro de una entidad pública es un área neurálgica, es un área estratégica donde deben estar profesionales, técnicos competentes que puedan cumplir, tomar decisiones adecuadas. Eso es lo que se pretende lograr justamente con esta certificación, que definitivamente no depende solo de la certificación, definitivamente también depende de muchas otras cosas más. Que los documentos de gestión dentro de la entidad estén bien establecidos, actualizados, que los procedimientos sean, en este caso, antiburocráticos y que definitivamente la institución, el titular de la entidad tome un manejo adecuado de la entidad y que dé condiciones para trabajar. Y yo veo y reconozco que al momento de programar este curso existe mucha vocación, mucho interés por parte de las autoridades de vuestra entidad de generar de que ustedes se puedan capacitar y que de esa manera estando capacitados se certifiquen y al estar certificados ustedes puedan tomar mejores decisiones, puedan desenvolver una mejor función dentro de las oficinas donde laboran. Entonces, eso es importante y eso es un gran paso. Ámbito de aplicación de la directiva. La directiva es de aplicación obligatoria para todos los profesionales y técnicos que laboren o aspiren a laborar en una oficina de logística o abastecimiento de cualquier entidad pública, indiferentemente del nivel de gobierno que sea, y que en razón de las funciones que realice o que desenvuelva, actúe directamente con alguna de las fases de la contratación pública. Habíamos dicho que las fases son actos preparatorios y actos preparatorios concierne hacer requerimientos, hacer términos de referencia, hacer especificaciones técnicas, programar el cuadro de necesidades, evaluar el plan anual de contrataciones, formular el plan anual de contrataciones, aprobar el expediente, formular el expediente y una serie de actividades que se tienen que llevar a cabo dentro de cada fase. Si hay un personal o un trabajador que trabaja en el área de logística y que cumple funciones como parte de una de las fases de la contratación pública, tiene que estar certificado. ¿Quiénes son esas personas? El cotizador que participa en el estudio de mercado, el operador PAD o también como le llaman el operador SIGA en el caso de las entidades que tengan SIGA, que es el que se encarga de elaborar las órdenes de servicio y compra, el personal que trabaja en el área de almacén que también forma parte de la gestión logística de la entidad, también tiene que estar certificado. Entonces, vamos a ver que debe mantenerse un control y supervisión acerca de quiénes deben estar certificados y por qué. La directiva de certificación es plenamente vigente para todas las entidades públicas y para todos los profesionales y técnicos que desean trabajar en la oficina de logística o abastecimiento de una entidad pública, que incluye inclusive el tema de la gestión de armacenes. Alcances importantes de la norma. Toda declaración, información y documentación presentada en el marco de la certificación tiene carácter de declaración jurada y esta información es verificada, evaluada bajo el principio de presunción de veracidad por parte del OSE. Dicha información puede ser sometida a un procedimiento de fiscalización posterior en donde de verificarse alguna vulneración a este principio de presunción de veracidad será el OSE quien tome los medios legales para, en este caso, corregir dicha acción que podrá ser, pues, de acuerdo a la falta o el error cometido, un procedimiento administrativo o, en este caso, un procedimiento de manera de carácter o una denuncia de carácter penal, ¿no? Definitivamente, si es que hay alguna falsificación, adulteración de algunos documentos que se presentan como parte de este proceso de certificación. Es importante también considerar que todo este proceso de certificación que está regulado por la ley de contratación hacia el Estado, la ley 30.225, así como su reglamento, pero también está enmarcado en el artículo 33 del texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, que es la ley 27.444, ¿ya? Entonces, mucho cuidado en ese tema. Bien, ¿cuáles son los alcances importantes de frente a esta directiva de certificación? Menciona que los procesos de contratación en los que intervenga un servidor o profesional no certificado, si bien es cierto, no invalida el procedimiento, pero sí es un carácter observable para los órganos de control dentro de la entidad. Es por eso que esa responsabilidad del jefe del área de administración, director de administración o quien haga de sus veces conjuntamente con el titular de la entidad, debe verificar que el personal que labora o ingresa a trabajar al área de logística debe tener la certificación vigente y actualizada y que de no tenerlo y que cumple con todos los requisitos para tener, darle un tiempo prudente para que pueda regularizar dicha certificación. El OCE administra la base de datos de todos los profesionales y técnicos certificados. Justamente hay una plataforma, hay un link de consulta donde puede ingresar cualquier director de administración, cualquier titular de la entidad y verificar con el DNI o nombre completo del personal o servidor público, verificar si tiene o no una certificación vigente y actualizada. Bien, acá les muestro una imagen, un flujo, resumen sobre los parámetros a nivel de formación académica, experiencia general y experiencia específica que se solicita para cada nivel de certificación, ya sea para el nivel básico, intermedio y avanzado, en donde ustedes van a poder revisar y ya tener presente dicho resumen, dicha matriz para que ustedes puedan empezar a reunir y a buscar vuestros documentos sustentatorios para proceder a hacer la inscripción. Bien, ya llegando a la parte final de esta exposición del día de hoy, ya para ingresar a soltar algunos datos o cifras importantes acerca de este proceso de certificación por niveles, quisiera saber hasta esta parte si es que existe alguna consulta o pregunta. ¿Hay alguna consulta o pregunta? Bien, ya para concluir, para optimizar el tiempo, entonces vamos a proceder estos diez últimos minutos a dar lectura de algunos datos importantes, ya sea a nivel nacional o acerca de nuestra región Cusco, acerca del porcentaje de personas que están actualizadas, certificadas, el porcentaje de varones, mujeres, técnicos, profesionales, carreras profesionales, entre otros aspectos. Muy bien, actualizado hasta finales del año 2020, tenemos un total a nivel nacional, tenemos un total de doce mil trescientos noventa personas certificadas, ya, en el nivel básico tenemos ocho mil doscientas seis personas, en el nivel intermedio tenemos siete mil tres mil setecientos cincuenta y dos personas, y en el nivel avanzado tenemos cuatrocientos treinta y dos personas, ¿no? Que hacen un total de doce mil trescientos noventa personas, profesionales, técnicos, sudoficiales de las Fuerzas Armadas, sudoficiales de la policía también, que hacen labor administrativa y que también deben certificarse, si es que van a trabajar en el área de logística o abastecimiento de toda entidad pública. Muy bien. En ese entender tenemos, ahora vamos a ver algunas preguntas. Bien, muchas gracias Betsy, se ha colgado un link para registrar vuestra asistencia, lo pueden verificar dentro de los mensajes del chat, por favor, ahí pueden registrar vuestra asistencia para tener mejor, un mejor control de vuestra participación activa durante el curso. Muy bien. Tenemos dentro de las cifras que estamos analizando, tenemos a nivel nacional por sexo, ya sea mujeres o varones, tenemos sesenta por ciento de varones del total de certificados a nivel nacional, que son sesenta por ciento que son varones, y cuarenta por ciento que son mujeres. De ese cuarenta por ciento tenemos tres mil trescientas, tres mil trescientos sesenta y tres mujeres que están en el nivel básico, mil cuatrocientos setenta y nueve que están en el nivel intermedio, y menos de cien personas que están en el nivel avanzado. Dentro de los varones que tienen la certificación once, tenemos cuatro mil ochocientos cuarenta y tres en el nivel básico, dos mil doscientos setenta y tres en el nivel intermedio, y cerca de doscientos cincuenta y cuatro en el nivel avanzado. Muy bien, dentro del grupo, de los grupos de edad, de las personas que están certificadas. Bien, en ese entender, dentro, dentro del gran porcentaje del grupo etario con mayor porcentaje de personas certificadas, tenemos entre treinta a treinta y cuatro años, las personas que tienen la certificación básica intermedia avanzada, que hacen un total de dos mil setecientos cincuenta y nueve personas. Luego están el grupo etario de treinta y cinco a treinta y nueve años, que tenemos dos mil cuatrocientos cuarenta y siete personas. Luego tenemos el grupo etario de cuarenta a cuarenta y cuatro años, cuarenta a cuarenta y cuatro años, que tenemos mil novecientos noventa y nueve personas certificadas, entre varones y mujeres. Y luego tenemos entre cuarenta y cinco y cuarenta y nueve años, mil trescientos sesenta y siete personas certificadas, ¿no? Y luego las cifras disminuyen para los otros grupos etarios. Muy bien, de los niveles de estudio, ¿no? Certificados por niveles de estudio tenemos, en este caso, con título universitario, la mayor parte de certificados con título, con bachillerato tenemos cerca de dos mil trescientos treinta y seis personas. Con título técnico superior tenemos mil ciento veinte. Como egresados de educación técnica superior tenemos seiscientos treinta y uno. Y como egresados de educación universitaria tenemos cuatrocientos diecisiete. Y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que son efectivos, sean sudoficiales o sean oficiales, que cumplen labores administrativas en el área de logística o abastecimiento, tenemos ciento sesenta y nueve personas certificadas. Dentro de las especialidades por carreras que tenemos más certificados, tenemos a personas que tienen de profesión la carrera de administración y contabilidad. Vale decir, administradores y contabilidades que son la mayor parte que se encuentran actualizados, haciendo un total de siete mil ciento ochenta y nueve personas certificadas. Profesionales de ciencias e ingenierías tenemos mil ochocientos cuarenta y dos. Profesionales del derecho tenemos mil quinientos treinta y tres. Profesionales en economía tenemos ochocientos seis. Y otras carreras, otras profesiones, ciento veinte personas. Mil, mil veinte personas, mejor dicho. Bien. Analizando el tema donde laboran las personas que están certificadas, diez mil doscientas siete personas laboran definitivamente en una entidad pública, ya sea en el área de logística o ya sea en un área usuaria. También es importante considerar, y esto me había olvidado de indicarles, que hay muchas empresas privadas que trabajan con asistentes o profesionales que forman parte de la empresa, que elaboran las ofertas, que analizan las bases, que forman parte de la empresa presentando ofertas dentro de un procedimiento de selección, donde las empresas privadas también han empezado a solicitar que cuando van a contratar un personal de apoyo para que trabaje dentro de la empresa, ese personal de apoyo pueda demostrar que tiene una certificación o ser vigente. Más aún, si es que ese personal que se pretende contratar se va a encargar de elaborar la oferta económica, la oferta técnica, de revisar las bases, de revisar los términos de referencia y especificaciones técnicas que redactan las entidades públicas para pedir sus bienes y servicios, etcétera. Es por eso que ustedes ven en este cuadro, aunque les parezca un poco contradictorio, que las empresas privadas, las empresas que proveen con el Estado, también exigen cuando van a contratar a un profesional o a un técnico que esté certificado, justamente para verificar y validar que tienen un conocimiento mínimo sobre contratación pública. Muy bien, del total de los certificados, tenemos acá que los que están certificados y son jefes del área de logística son 23%. Los que están certificados y no necesariamente son jefes de logística, que son especialistas en contrataciones, que son técnicos, que elaboran órdenes de servicio, órdenes de compra, cotizadores, la secretaria que elabora en el área de logística, cualquier otro personal que elabora en el área de logística y que no es jefe, tenemos un 77% de personas que están certificadas. Nivel de gobierno donde elabora el profesional o técnico certificado, una gran mayoría de los que están certificados trabajan en instancias de gobierno nacional, y entiendo que dentro de esas instancias de gobierno nacional se encuentran las universidades públicas, ya que las universidades públicas sectorialmente pertenecen al sector de educación, por lo cual pertenecen al nivel de gobierno nacional. En los gobiernos regionales tenemos 2.208 personas que elaboran certificados, en gobiernos, mejor dicho, en gobiernos locales 2.208 personas y en gobiernos regionales 1.764 personas certificadas, y en empresas del Estado 513, empresas del Estado que están bajo la supervisión del Fondo de Financiamiento del Estado, FONAFE, 513 personas certificadas. Bien, de acuerdo al sexo, habíamos dicho, en el caso de varones 7.373 y en el caso de mujeres 5.017. Lo que representa, en este caso, de acuerdo a la cantidad de mujeres que están certificadas, el rango, el promedio de edad es de 37 años, y en el caso de varones certificados el promedio de edad es de 39 años, casi 40, ¿no? 39.8. Dentro de las personas que están certificadas, tanto en mujeres como en varones, tenemos una gran mayoría que están titulados. Dentro del nivel, el lugar o el tipo de entidad donde elaboran, tenemos una gran participación, un gran porcentaje donde trabajan en instancias de gobierno nacional. También en gobiernos regionales y locales con porcentajes menores. De las mujeres que están certificadas, 16% son jefas, y de los varones que están certificados, 28% son jefas, ¿no? Ahí falta, de repente, cerrar un poco esa brecha para que exista un poco de igualdad de género, ¿no? Bien, hablando específicamente de la región Cusco, dentro de la región Cusco tenemos 713 profesionales y técnicos con certificación hasta finales del año 2020, de los cuales 531 están en el nivel básico, 170 en el nivel intermedio, y 12, solamente 12 a nivel de toda la región en el nivel avanzado. De acuerdo al rango de edad o también al género, tenemos que, por ejemplo, en la región Cusco, un 63% de personas que están certificadas son varones y solamente un 36% son mujeres. Dentro del rango de edad en la región Cusco, tenemos que sigue manteniendo el rango de edad de personas que tienen certificación entre las personas de 30 a 34 años. Nivel de estudios, tenemos en este caso titulados universitarios con un gran porcentaje en la región Cusco, 433 personas, varones y mujeres, con título universitario a nivel de toda la región Cusco certificados. Con bachillerato tenemos 122, con título técnico superior 107, egresados de una carrera técnica superior 36, egresados de educación universitaria 13, y miembros de las Fuerzas Aéreas y la Policía Nacional, a nivel de toda la región Cusco, de los policías y personal militar que trabajan en labores administrativas en el área de logística, a nivel de la región Cusco solamente hay dos certificados. Y ahí existe una brecha de que no se está monitoreando bien dentro de las oficinas de logística y abastecimiento del ejército peruano y de la Policía Nacional, que el personal militar y que el personal policial que hace labores administrativas y trabaja en el área de logística, tiene que estar certificado y tiene que verificarse eso. A nivel de la región Cusco, dentro de las carreras que tienen, en este caso, personas con carreras de administración y contabilidad que tienen mayor certificación, hablamos de 464 personas. En ciencias y ingeniería tenemos 89 personas, en Derecho 61, en Economía 43 y en otras profesiones 56. A nivel de la región Cusco, de acuerdo a las personas certificadas, 406 personas trabajan, o mejor dicho, tienen la certificación básica, 151, en este caso la certificación intermedia y 12 personas la certificación avanzada. Personas certificadas que laboran dentro de una empresa privada que provee al Estado, tenemos 125 que hacen labor de, en este caso, nivel básico y a nivel, nivel intermedio tenemos 146 personas. De todas estas personas certificadas, en la región Cusco, 36% son jefes del área de logística o abastecimiento y 64% son especialistas, técnicos, personal complementario. De acuerdo a la cantidad total de certificados en la región Cusco, tenemos que la gran parte de certificados en la región Cusco trabaja en municipalidades, 272 personas. Un porcentaje importante de certificados trabajan en el gobierno regional Cusco y en sus diferentes unidades ejecutoras, que van a ser 127 personas. Tenemos 86 personas que trabajan en instancias del gobierno nacional, pero ubicados en la región Cusco, que son 86 personas y dentro de, en este caso, empresas del Estado bajo la supervisión de Fonafe, tenemos solamente 13 personas, que entiendo que está ahí, Seda Cusco, Electro Sur, entre otras empresas ubicadas en la región Cusco. Del total de certificados en la región Cusco, tenemos 267 que son mujeres y 446 que son varones. El rango, el promedio de edad en las mujeres es 35 años y en los varones 38 años. De esa cantidad total de mujeres certificadas en la región Cusco, 25% son jefas del área de logística o abastecimiento y del total de certificados de varones en la región Cusco, 42% son jefes de área de logística o abastecimiento. Muchas gracias, estimados participantes. Creo que hemos llegado a la parte final de la sesión del día de hoy. Si es que estuvieran ya en la parte final alguna consulta, alguna pregunta, estaría encantado de poder absolverlo. Mientras vamos haciendo el control de asistencia. Bien, ¿Alguna consulta, pregunta, estimados participantes, para poder finalizar? Traten de mantenerse, por favor, en la plataforma porque estoy tomando el pantallazo de control de asistencia, así como el mecanismo que se ha establecido para controlar vuestra asistencia por el área correspondiente de la organización de este curso. Bueno, muchas gracias, economista Manuel. Ya nos estaremos viendo a la siguiente sesión el día jueves. Les esperamos a todos los participantes. Muchas gracias. Entonces, finalizamos la sesión del día de hoy y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.